El sorteo hace segundos nada más. Vamos a ir a invitar. Gracias. 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 ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes a compartir este evento realmente único aquí en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Estamos en estos momentos en el centro de convenciones de aquí, de la ciudad de Concordia, con este evento organizado por la red inmobiliaria Concordia. En la previa de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a desarrollarse en todo el país, el próximo 13 de agosto. Y gracias a la red inmobiliaria en esta tarde, que lentamente se va a ir convirtiendo en noche, tendremos la posibilidad de conocer distintos aspectos de cada uno de los precandidatos, de aquellos que han podido y que nos están acompañando justamente en esta jornada, sobre tres ejes puntuales que ya les vamos a ir contando. Pero en principio tenemos que agradecerle, obviamente, a cada uno de los presentes que están aquí, detrás de cámara, en el centro de convenciones, los equipos técnicos de cada uno de los precandidatos, como así también a cada uno de ustedes que están en sus casas, que están en el trabajo, que están en distintos lugares y que están siguiendo esta transmisión, ya sea a través de Facebook, como así también a través de YouTube, de los canales de la red inmobiliaria Concordia. Antes de comenzar estrictamente con lo que es la parte más interesante, lógicamente, que tiene que ver con la exposición y la perspectiva sobre distintos temas que vamos a ir mencionando en esta tarde noche, tenemos que mencionar que la red inmobiliaria Concordia es una asociación civil que agrupa a los corredores inmobiliarios titulares de las inmobiliarias. María Ramos, Bonato Igorsky, Martín Teco, Juan Manuel Raggio, Marfil, Cavalanti, José María Giorgio, Goñe, Rodríguez y Oñate, que tienen dentro de sus objetivos la profesionalización de sus integrantes, la generación de espacios de enseñanza y de vínculos con instituciones del país y del extranjero, con un fuerte compromiso de responsabilidad social. La red constituye a partir de la convicción de sus integrantes de que el trabajo colaborativo es el camino a seguir, donde los pilares fundamentales son la confianza y la transparencia que permiten el crecimiento de los socios y la eficiencia de las operaciones pensando en los clientes. Con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad, cuenta con un sistema único de gestión que permite ingresar las propiedades de sus clientes a través de cualquiera de las inmobiliarias adheridas, lo que permite contar con 10 canales de venta, logrando una mayor exposición de las propiedades y mejores posibilidades de concretar las operaciones en menos tiempo. Este año la red inmobiliaria Concordia cumple 10 años y proyecta celebrarlo con un encuentro que próximamente daremos a conocer. Y uno de esos encuentros, claro, también en el marco de estos 10 años, tiene que ver con este evento realmente muy importante, que es conocer a los precandidatos a intendente que tiene la ciudad de Concordia. La previa de estas PASO, del próximo 13 de agosto. En cuanto a la dinámica, la vamos a explicar rápidamente ahora en el comienzo, de todos los candidatos o precandidatos en realidad que tenemos en la ciudad de Concordia, nos están acompañando 10 en esta tarde noche, los cuales estarán dando su exposición sobre 3 ejes que han elegido los integrantes de la red inmobiliaria. Los 3 ejes son, el número 1, el primero que se expondrá será código de ordenamiento urbano, el número 2, desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto, y número 3, proyección de ampliación de redes de servicios. Una vez finalizado lo que tiene que ver con la exposición de cada uno de los precandidatos de los 3 temas, cada uno de ellos contará con un minuto y medio para poder hacer un cierre y dejar ese mensaje final del por qué la gente de la ciudad de Concordia tiene que votar a cada uno de ellos. También en cuanto a la dinámica debemos explicar que minutos antes de haber comenzado esta transmisión hemos desarrollado un sorteo con la presencia de todos los precandidatos para conocer el orden en el que cada uno de ellos va a estar desarrollando la exposición. Y este sorteo ha resuelto que la primera persona en exponer será el señor Roberto Domingo Ñez, a quien le vamos a invitar que se vaya acercando al atril principal. Roberto Domingo Ñez, integrante de la lista 502, Cambiemos Concordia, por Juntos por Entre Ríos tenemos que hacer mención que cada uno de los precandidatos en esta primera parte tendrán unos segunditos para presentarse, para decir quién son, a qué espacios justamente representan y quién es, por qué no, su compañero, compañera de fórmula también, Roberto Ñez. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradezco la posibilidad de la red inmobiliaria de poder estar presente en este debate. Soy precandidato intendente de la lista 502D, quien me acompaña en la fórmula es la doctora María de Los Ángeles Tola, bueno, se llama de casa, abogada, y trabaja en una industria con su esposo. En mi caso, no soy casado hace 37 años con Estela María Micucci, tengo 6 hijas, 5 nietos y medio, trabajo desde los 13 años aproximadamente en distintas tareas, pero fundamentalmente mi mayor, mi vida pasó por la empresa Animat, que muchos la conocen, y bueno, estuve a cargo de ella desde el año 1994 hasta el 2015, que ingresé a la política. Esta es la tercera elección de candidato intendente que tenemos, así que bueno, acá estamos para presentar algunas ideas en estos 3 minutos que siguen. Así es. Bien, muy bien. Ahí está. Entonces, Roberto Oñez tendrá y tiene ya delante de él un monitor en el cual tendrá el reloj, como también para explicarle también a la gente qué es lo que no se puede observar en cámara. Así que Roberto Oñez es como directamente el precandidato que rompe el hielo, estará exponiendo sobre el código de ordenamiento urbano. 3 minutos. Bueno, con respecto al código, vengo participando en muchas reuniones a través de las instituciones que vienen recorriendo, desde el Centro Comercio, la Asociación de Desarrollo. En algunas oportunidades hemos trabajado en mesas de trabajo y he seguido acerca de algunas cuestiones. Recuerdo un concurso de proyectos que se hizo sobre este lugar, sobre la estación Concordia Norte, que la ganó un arquitecto de Esbarra, que bueno, no sé hoy en qué situación está, pero tengo entendido que no está muy a la vista y que me pareció una muy buena idea que tuvieron en aquel momento de hacer el concurso de proyectos para esta zona. En cuanto al código, muchas veces me preocupa que no trabajan adecuadamente todas las instituciones articuladas. Nuestra propuesta es trabajar articuladamente con las instituciones para revisar, reforzar y renovar el código urbano, pensando que el código necesita con esta Concordia que se viene, bueno, está el aeropuerto que se viene en marcha, pero también creo que en lo que respecta a la parte ambiental, a la parte de transportes públicos, todos esos recorridos que hay que ver, de qué manera desarrollamos el código, nosotros pensamos que una de las cuestiones fundamentales que debe tener el código, que no lo hemos visto en estos últimos tiempos, en estos últimos años, es que el código muchas veces es una guía, pero no es respetado por aquello que tiene que hacerlo respetar. En nuestro caso, una vez que decidamos los puntos que tienen que ser definidos en el Código de Desarrollo Urbano, nosotros creemos que debe ser respetado a rajatablas. Las excepciones que se pueden hacer al código serán por aquellos francos que no han sido previstos en el código, pero no vamos a permitir, quiero ser muy claro en esto, ninguna excepción que saque de competencia a alguno que quiera saltearlo y hacer alguna cuestión que no está prevista dentro del código. Bien, quedan 20 segundos más, siempre suena la campanita faltando 30 segundos. Bien, bueno, no, y que vamos a trabajar articuladamente con todas las instituciones, pero ahí está la gente de patrimonio y también que vamos a estar trabajando porque hay cuestiones por ahí que son muy puntuales y que se necesita de la experiencia y en nuestro caso vamos a hacer consultas a nivel nacional o a nivel internacional con respecto a algunas cuestiones puntuales que nuestro código debe prever y vamos a ir a ver aquellos que lo saben, está todo inventado hoy en las distintas ciudades del mundo y vamos a ir para ese lado. Más teniendo en cuenta que nosotros vamos a ser una ciudad que vamos a digitalizar la mayor cantidad de temas posibles en el municipio. Bien, Roberto Inés, muchísimas gracias por estos primeros 3 minutos sobre el Código de Ordenamiento Urbano, entonces. Vamos a invitar a que se acerque también a la Tril, quien ha salido sorteado en el segundo lugar, hacemos referencia al precandidato intendente, Alfredo Julio Bogado, perteneciente a la lista 502A, tendrá sus primeros segundos para presentarse justamente para que lo conozcamos con respecto a su fórmula y también conocerlo, claro, a él. Buenas tardes, buenas noches, Julio Bogado. Buenas noches, nosotros pertenecemos a un partido vecinal que se llama Concordia Presente. Mi compañera de fórmula es la profesora María del Carmen Trupiano, que ha ejercido la tarea de educar gran parte de la comunidad de Concordia. Yo soy concordiense, pero me fui joven a otros lugares, adquirí experiencia a formar mi vida profesional y el regreso acá a Concordia me dispuso de la posibilidad concreta de participar en la política entendiendo de que hay muchos temas importantes que resolver y a partir de la práctica, la experiencia y el expertise que uno tiene, podemos hacer un gran aporte de ideas para salir de la coyuntura que hoy tiene Concordia. Dos cuestiones que quiero reflejar nada más, o tres, estudié maestro mayor de obra, tengo una tecnicatura en administración pública y a su vez fui secretario de obras públicas del municipio de Río Grande en Tierra del Fuego. Bien, ahora sí entonces los tres minutos para Alfredo Julio Bogado. Tema entonces, primera temática, Código de Ordenamiento Urbano. El Código de Ordenamiento Urbano Territorial, la 36.536 de la ciudad de Concordia, ya tiene unos años de prevalencia en función de cómo se ha comenzado a trabajar en los distintos aspectos que tiene que ver con el desarrollo urbano territorial y es, en su plexo normativo, la normativa justamente que hace que nosotros podamos dentro de la ciudad tener una administración desde el punto de vista de cómo se desarrolla la ciudad en lo administrativo, lo técnico y lo legal. A partir de ahí nosotros entendemos que hay una pata que le está faltando y en ese sentido nosotros estamos trabajando y presentamos a nuestro partido vecinalista teniendo en cuenta el ser humano, el vecino. Porque esta normativa es un instrumento legal, como he señalado, pero a su vez tiene que contemplar la dinámica, el crecimiento demográfico, la posibilidad concreta de hacia dónde va una ciudad y en ese sentido queremos entender y profundizar todas las acciones correspondientes a la posibilidad concreta de una norma adecuada a la realidad. Nosotros hemos trabajado ya en otra ocasión, hicimos parte, coautores de otro proyecto urbano territorial y a partir de ahí queremos brindar esa experiencia a Concordia porque ya hemos transitado no sólo desde el punto de vista normativo en una sinergia entre lo público y lo privado y lo privado y lo público, entendiendo que esto es un desarrollo de ida y vuelta, sino también que a partir de la gestión de una conformación de un código urbano en otra ciudad, pero sí evaluada y seguida por el Banco Mundial, nos ha posibilitado de entender y tener la expertise, la experiencia de cómo se conforma no sólo el código y cómo se gestiona. Y creo que eso es muy importante porque muchos de algunos ex o candidatos en algún momento o intendentes, en otro caso, tienen la posibilidad concreta de llegar y acceder al poder, pero tienen que empezar a aprender cómo se utilizan estas herramientas normativas. En nuestro caso en particular, lo que le ofrecemos a la ciudadanía es algo concreto, o sea, la conformación de un código en forma taxativa y que se pudo formalizar y por otro lado, se ha llevado adelante ese código en una ciudad de aproximadamente más de 100.000 habitantes. Entonces, lo que le ofrecemos hoy a la ciudadanía es la experiencia de haberlo gestionado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al precandidato Alfredo Julio Bogado. Entonces, vamos a invitar a que se vaya acercando a la Tril, el próximo precandidato intendente, a realizar en principio, como decíamos, lo que es la presentación y luego la exposición, mencionamos a José Carlos Elía Ostrowski, a quien saludamos, le decíamos, también le decimos muy buenas tardes, buenas noches, bienvenido a esta exposición. ¿Cómo estás? Hola, Matías. Muchas gracias. Gracias y felicitar a la Red Inmobiliaria de Concordia por esta iniciativa. Saludar a todos los precandidatos que me acompañan hoy, esta noche, a la gente en general, a los periodistas, buenas noches. Mi nombre es José Ostrowski, soy precandidato intendente de Arriba Concordia, es un partido nuevo en la ciudad que se creó hace un año prácticamente. Somos un partido vecinal e independiente, no respondemos a ninguna fuerza política ni provincial ni nacional. Hoy me está acompañando la precandidata viceintendenta, la profesora Mariana Echeverry, la segunda concejal, la contadora Nadia Ocampo, y el candidato a tercer concejal, el arquitecto Leo Di Lauro, que es el que más o menos me tiró algunas líneas y algunos lineamientos y lo estuvimos trabajando juntos para poder exponer esta noche. Bien. Momento entonces, tres minutos para José Carlos Ostrowski. Código de Ordenamiento Urbano. Bueno, Arriba Concordia propone realizar un nuevo estudio para planificar a corto y mediano y largo plazo los diferentes ítems que integran el Código Urbano. Estos estudios deberán ser promovidos mediante el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, gestionando y llevando a cabo los correspondientes concursos de ideas y de proyectos a nivel nacional. Temas de ordenamiento territorial, tejido urbano, trama circulatoria, usos del suelo, parcelamiento del suelo, son temas que se van actualizando y cambiando día a día. Necesitan una dirección planificada a mediano y largo plazo. Actualmente existen restricciones en el Código para realizar nuevos emprendimientos privados como edificios en altura y loteos. Las justificaciones a estas restricciones deben tener mayor sustento lógico y legal que involucren además un consenso de las diferentes instituciones. Y ahí me detengo y para finalizar les digo, nosotros somos un espacio de participación ciudadana. Todo proyecto que devenga para nuestra ciudad es consensuado y dialogando con las instituciones y con los actores involucrados, en este caso con el Colegio de Arquitectos, con la red inmobiliaria. Creemos que para tener un mejor proyecto tenemos que hacerlo en conjunto, tanto desde el Estado con el sector privado. Muchísimas gracias, José Carlos Ostrosky. Entonces, vamos a continuar, vamos a invitar al siguiente precandidato a intendente, invitamos a que se acerque a la tril, entonces Héctor Hugo Oliveira, perteneciente a la lista 515. Los primeros segundos para presentarse justamente y luego ya será el momento de la exposición durante los 3 minutos para lo que es el primer tema, como lo mencionábamos, el código de ordenamiento urbano. Bueno, así que le damos las muy buenas tardes a Héctor Hugo Oliveira. Primeros segundos para presentarse. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a la red inmobiliaria por esta invitación. Gracias a todos los candidatos por participar. Gracias a toda la gente de Concordia aquí presente. Pertenezco a la lista 15, Confederación BCista Entre Ríos, es un partido provincial que tiene candidato a gobernador, candidato a vicegobernador, el señor Olivetti y la Miriam Muller como vicegobernadora. Tenemos, me acompaña acá el candidato a concejal Eduardo Vidoni, candidato a segunda concejal Alejandra de Desma y todo el equipo intersepinario. Bueno, la verdad, yo soy un comisario retirado de la Fuerza, de 23 años servicio en la Fuerza, soy licenciado penalista, estuve en Concordia acá en la Comisaría Móvil, trabajando en los clubes, en los barrios, en las escuelas. También combatiendo el narcotráfico, desbaratar las bandas organizadas y sacar las armas de las calles. Soy una persona con disciplina y tengo autodisciplina y estoy decidido para hacerme cargo del gobierno de la Ciudad de Concordia. Por eso tengo compromiso y responsabilidad social, transparencia, olor, manos limpias. Así que esa es la premisa, la prevención social, la seguridad alimentaria y la prioridad y la seguridad para todos los ciudadanos concordiense que día a día están sufriendo de flagelo de la seguridad concordiense. Bien, ahora sí, entonces, los 3 minutos para Héctor Hugo Olivera, haciendo referencia al Código de Ordenamiento Urbano de Concordia. Bueno, acá, de acuerdo a la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, tenemos la premisa, ¿no es cierto?, de hacer nacer un nuevo hábitat desarrollador urbano para llevar adelante el proceso de transformación y cambio en las cuadras, en los barrios y Ciudad de Concordia. Sabemos que el ordenamiento urbano es bastante obsoleto, así que hay que modificarlo, hay que transformarlo. Teniendo en cuenta hoy que tenemos todo el tema de la inauguración del aeropuerto Pierrastegui de Concordia, entonces necesitamos también transformar toda esa parte y tratar de darle también en el manto lo que es la seguridad correspondiente en todo lo que concierne la autovía. Tenemos al menos 27 kilómetros de autovía en la parte esta. Seguimos trabajando en este tema, articular con el sector público y privado y para toda la comunidad. El espacio urbano debe ser deseado en forma integral, sistemática y articulando la actividad entre todos los actores. Así que es importante esto, articular todas las actividades, como dijeron todos los candidatos recién que han dicho anteriormente, tener ese compromiso y responsabilidad social para todos los concordiense. Y sobre todo ante un aumento en la parte urbana de toda la Ciudad de Concordia. Bien. Héctor Bolívera, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, estaba entonces otro de los precandidatos exponiendo sobre su punto de vista, su opinión con respecto al Código de Ordenamiento Urbano. Vamos a invitar a la precandidata intendente, ella es Ivana Grisel Almada, perteneciente a la lista 1A. Se va a presentar ella justamente, única mujer dentro de lo que es como precandidata justamente intendente que tiene la Ciudad de Concordia en estas elecciones 20-23 para lo que es el Ejecutivo Municipal. Así que ahora sí el momento entonces de Ivana Almada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Bueno, en principio mi nombre es Ivana Almada, soy trabajadora de la educación, docente de historia y de formación ética. Pertenezco al Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad que nos venimos presentando en todo el país. Y por supuesto partimos desde nuestra base, digamos, como partido que es la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores, el ambiente, las mujeres, las disidencias. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con el acceso no solamente a un salario que vaya por encima de la línea de pobreza, sino que llegue a cubrir la canasta familiar. Esos son algunos de los puntos que nosotros tenemos como base a nivel nacional y que por supuesto en Concordia queremos trasladarlo y ponerlo en ejecución. Bien. Ahora sí entonces, 3 minutos para Ivana Almada. Tema Código de Ordenamiento Urbano. Bueno, en principio nos podríamos preguntar quiénes son, digamos, y quiénes han construido el Código de Ordenamiento Urbano en nuestra ciudad. Teniendo en cuenta esto, después podemos evaluar qué objetivos tiene ese Código Urbano. En este sentido nos parece importante que para construir un Código Urbano territorial, claramente tenemos que trabajar, nosotros decimos, con las clases trabajadoras, o sea, con el ciudadano de a pie, con el ciudadano común, que es quien en realidad sufre a diario las condiciones o no del ordenamiento territorial de la ciudad. Por eso para nosotros es muy importante. En principio, bueno, el Código Urbano que en sus considerandos, digamos, hace mención a una ciudad inclusiva, a una ciudad resiliente, a una ciudad que debe no tener muros, digamos, para las clases sociales que están excluidas en algún sector de la ciudad. Bueno, nosotros hacemos hincapié en eso, ¿no? ¿Cómo se construye el Código de Ordenamiento Urbano? Y quiénes son, como decían hoy, por ahí hablaban de los colegios de arquitectos, hablaban de los equipos técnicos, hablaban de la red inmobiliaria. Bueno, nosotros queremos que en la construcción del Código de Ordenamiento Urbano estén los usuarios de la ciudad que son la población trabajadora, que son la población que no accede ni a los colectivos, ni a las cloacas, ni al acceso rápido y en condiciones dignas para poder circular en la ciudad, ¿no? Bueno, en ese sentido por ahí es muy importante para nosotros eso. Y otro punto muy importante que lo voy a desarrollar acá en el poquito tiempo que me queda, es hacer hincapié en el ambiente. Porque nosotros no podemos planificar ninguna ciudad si no tenemos como norte el cuidado del ambiente. Y en Concordia ya existe una ordenanza, por ejemplo, para no construir arriba de los humedales. Pero sin embargo, es evidente que no se controla, que no hay nadie que ponga el control sobre eso. También hablamos del saneamiento del Arroyo Mansobre, del tratamiento de la basura, de poder separar los residuos en la recolección de residuos, que fue un proyecto que está caduco, digamos, ¿no? Que no se ha llevado adelante. Y poder tener plantas de reciclaje no solamente en un sector de la ciudad, sino en todos los sectores para que esto se pueda llevar adelante. Por otra parte, es muy importante también poder plantear el acceso a la vivienda, al servicio público de todas las comunidades que viven, no solamente dentro de los bulevares, sino las personas que están, digamos, excluidas en los barrios sin servicios. ¿Se me terminó el tiempo? Muchísimas gracias. Gracias. Ahí estaba. Iván Almada, entonces, otra de las precandidatas, exponiendo en esta primera parte, en este primer tema, Código de Ordenamiento Urbano, estamos compartiendo desde aquí, desde la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, lo que es esta exposición sobre distintos temas que han elegido los integrantes de la red inmobiliaria Concordia para que cada uno de ustedes, ya sea aquí en Concordia o en cualquier parte del mundo a través de las redes, pueda conocer la opinión, el punto de vista sobre cada uno de estos temas, de cada uno de los precandidatos a intendente que estarán compitiendo, literalmente, el próximo 13 de agosto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a invitar al siguiente precandidato a intendente, él es Francisco Ascué, perteneciente a la lista 502, tendrá primero unos segundos para presentarse y luego sí desarrollar con 3 minutos el primer tema. Buenas tardes, Francisco Ascué. Muchas gracias, Matías. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Ascué, tengo 36 años, soy padre de los niños, Nicolás y Juan Marco, estoy casado. Soy abogado penalista, exfiscal de la ciudad de Concordia, pertenezco al Frente Juntos por Entre Ríos y estoy en la lista ahora Concordia. Les agradezco y los felicito a la red inmobiliaria por haber organizado este espacio, es muy importante que podamos transmitir de cara a la sociedad cuáles son nuestros proyectos, cuál es nuestra plataforma para que toda la ciudadanía pueda conocerlos y así ejercitar su derecho al sufragio con mejores elementos. Hemos concurrido con nuestros equipos técnicos, con mi candidata a viceintendente, Magdalena Reta Durquiza, que también es concejal en la ciudad de Concordia, a transmitirles estos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad, con el desarrollo urbanístico de Concordia, con esta Concordia del Progreso, una Concordia que va a crecer de forma ordenada y eso va a ser en base a buenas políticas públicas que van a ir de la mano con el sector privado. Así que aquí estamos y les agradezco muchísimo este espacio. Bien, ahora sí entonces, los primeros 3 minutos para Francisco Ascué, tema Código de Ordenamiento Urbano. Bien, justamente en esta idea de llevar adelante un desarrollo ordenado de nuestra ciudad, es que entendemos que la seguridad jurídica, el marco legal que nos cobije, que nos lleve en este camino, es indispensable. Nosotros creemos en el orden, creemos en las reglas claras y en ese sentido es que vamos a trabajar en el Código de Ordenamiento Urbano para tener ese marco regulatorio y esa seguridad jurídica que nos lleve a todos a llevar adelante un proyecto de vida y un proyecto productivo, en el caso de quienes nos han convocado, un proyecto también en el orden del desarrollo inmobiliario. Hemos elaborado junto con nuestros equipos técnicos toda una serie de proyectos que tienen que ver con darle las herramientas al sector privado, que son quienes promueven la inversión y el desarrollo, como así también ser un Estado que brinde a los ciudadanos los bienes y servicios que necesitan para llegar a tener una calidad de vida como la que todos los concordienses esperamos. En ese sentido, hemos elaborado proyectos, por ejemplo, en la zona sur de nuestra ciudad, aquí los voy a dejar a disposición, en el cual contempla un trabajo conjunto con el sector gastronómico y cultural, con exenciones impositivas, para que esa zona, que es la zona de Concordia, con una alta carga histórica, con un alto contenido identitario, vuelva a brillar, con proyectos que contemplan la puesta en valor de nuestra avenida Robinson, con proyectos que tienen que ver con poner en valor esta zona histórica de nuestra ciudad. También lo que tiene que ver con la zona noroeste, aprovechando la nueva ruta 4 y el enorme potencial que tiene esta zona de Concordia para el desarrollo productivo y comercial, en la cual, mediante acuerdos con el sector privado, vamos a alentar la inversión y la erradicación de empresas y comercio dentro de lo que es de calle Virgen de Fátima hacia el oeste de nuestra ciudad. También en la zona de Villadera, el Martillo, vamos a generar un polo que va a estar destinado a la transferencia, un polo logístico donde nuestra ciudad va a tener un ordenamiento en ese aspecto, vamos a realizar una zona de transferencia pensando en el crecimiento de nuestra ciudad, en una concordia productiva, pujante, y direccionar no solamente el intercambio de bienes y servicios, sino también una ruta fluvial hacia la salida de nuestra producción al final de nuestro mandato. También vamos a modificar los requerimientos de loteos, vamos a incrementar el factor de crecimiento, el factor de ocupación en distintas zonas, en avenidas, en la zona de la universidad, lo cual va a contribuir a una mayor inversión y a un mayor crecimiento y proyectos productivos que nos van a permitir crecer. También vamos a trabajar para acotar los plazos en distintos trámites y autorizaciones, es inadmisible que personas que quieran llevar adelante un proyecto urbanístico o de construcción tengan que esperar 6 meses en la municipalidad para que les den una autorización. Vamos a trabajar con ustedes, con el sector privado que son el motor del desarrollo. Muchas gracias. Bien. Francisco Ascuén, entonces, otro de los precandidatos a intendente también, desarrollando la exposición. Vamos a invitar a que se vaya acercando a la Tril, a otro de los precandidatos. Hacemos referencia a Eduardo Carlos Beswick, quien tendrá también los primeros segundos para presentarse, luego también 3 minutos, claro está, para desarrollar el primer tema que ha dispuesto la Red Inmobiliaria Concordia sobre lo que es el Código de Ordenamiento Urbano. Así que le agradecemos y le damos las muy buenas tardes a Eduardo Carlos Beswick por estar acompañándonos en esta tarde aquí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias a los organizadores por habernos convocado y a todos los demás que han venido, a todos los demás colegas precandidatos que están acá. Yo creo que es una prueba hermosa de la democracia que estamos viviendo, una democracia madura que, digamos, indica que podemos convivir pacíficamente en esta sociedad argentina. Y este mensaje que le damos a la comunidad nuestra es muy importante. Así que el agradecimiento. Y bueno, estoy feliz de participar en política. Yo nací en Concordia el 13 de noviembre de 1962. Trabajo de los 19 años y me postulo por la libertad avanza el espacio que a nivel nacional encabeza Javier Milei. En la provincia de Entre Ríos, Sebastián Echeverri. Bueno, yo quiero empezar por el tema del Código de Ordenamiento Urbano. Quisiera decir unas palabras previas. Para nosotros, el sector inmobiliario es uno de los más dinámicos de la economía. Cuando hablamos de él, estamos hablando de un área de trabajo que incluye diversas líneas, tanto de producción como de comercialización. Es una de las actividades económicas más importantes que tenemos en nuestra ciudad, en la provincia, en la Argentina y en el mundo. El real estate es una prioridad y es una actividad de las más importantes en el PBI de cualquier país del mundo. Como cualquier otro mercado, se compone de oferta y demanda. Es decir, bienes a la venta y deseos y posibilidades de compra. Que en su búsqueda del equilibrio, el mercado, resulta un estado concreto de precios y número de operaciones. La propiedad es un bien de primera necesidad para nuestra ideología. En nuestra ideología, el primer derecho es el derecho a la vida, el segundo es el derecho a la libertad y el tercer derecho fundamental es el derecho a la propiedad. Sin propiedad no podemos defender la libertad y no podemos defender la vida. Eso lo tenemos muy claro. Esto se ve afectado, el mercado inmobiliario, digo, por factores económicos, sociales y políticos. Así que es de suma importancia que le demos certeza, claridad y seguridad jurídica. Dicho todo esto y posicionándonos en concordia en el tema concreto del código urbano, vamos a decir que al código de ordenamiento urbano lo vamos, en el caso de que accedamos al gobierno municipal, lo vamos a encarar consultando y consensuando con todos los actores de la cadena. No vamos a imponer una ordenanza sin hacer las consultas correspondientes. Implementaremos el sistema de audiencias públicas o algo parecido para que todos los actores del negocio participen y nos ayuden a tener una ordenanza adecuada. El problema más grave que tenemos es el de las trabas que tiene el actual código de ordenamiento urbano. Así que nosotros proponemos destrabarlo. Destrabar es la palabra clave. El exceso de prohibiciones está restringiendo severamente la oferta. Desde luego que vamos a preservar el patrimonio arquitectónico, por supuesto, pero también tenemos que aumentar la oferta para equilibrar los precios. Tenemos que ampliar la zona céntrica, tenemos que ampliar el radio de zona céntrica donde se puede construir en altura. Está muy restringido en ese aspecto. Al problema de la falta de viviendas, del déficit habitacional, lo vamos a atacar con más oferta y vamos a bajar las tasas. Las tasas me refiero a los impuestos municipales. En algunos casos la vamos a eliminar definitivamente. Por ejemplo, en el tema de las cocheras en el centro, no tiene sentido que una cochera pague, por ejemplo, el impuesto por cloaca o conexión de agua. No tiene ningún sentido, lo vamos a eliminar directamente. Tenemos que aumentar la capacidad de estacionamiento en el centro. Tenemos un grave problema de tránsito y de estacionamiento. Así que bueno, eso más o menos es lo que nosotros ofrecemos para el primer punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Carlos Veswich. Entonces, otro de los precandidatos a intendente que tiene la ciudad de Concordia, exponiendo sobre este primer punto del Código de Ordenamiento Urbano. Lo vamos a invitar a Leandro Lapidus, otro de los precandidatos a intendente que tiene la ciudad de Concordia, que se acerca a la Tril, quien tendrá también los primeros segundos para la presentación y luego el desarrollo del primer tema, Código de Ordenamiento Urbano, del temario que ha dispuesto la gente de la red inmobiliaria Concordia. Leandro Lapidus, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Leandro Lapidus, tengo 37 años. Soy emprendedor de la ciudad de Concordia. Estoy al frente de una pyme que mi padre creó hace más de 60 años. Participo dentro del espacio Concordia Cambia, un espacio que tiene algunas características particulares. Es un espacio que se ha creado hace un año y medio, que a nivel provincial lo representa Pedro Galimberti, ex intendente de la ciudad de Chajarí. Nosotros tenemos una idea de cómo llevar adelante la política, fundamentalmente diciendo que el ejercicio político se hace desde abajo hacia arriba. La particular importancia que le damos a los municipios está dada porque si la política no está para solucionar la problemática del día a día de la gente, entonces estamos ante un problema. Bien. Leandro Lapidus, 3 minutos entonces para desarrollar Código de Ordenamiento Urbano. Creo que como lo hicelebro que muchos de los precandidatos que me antecedieron lo hayan mencionado, yo soy un hombre que viene de las instituciones, la idea de Estado presente, antes que nada voy a hacer un pequeño diagnóstico muy cortito. En Concordia hace 40 años gobierna el partido justicialista, por lo cual esto lo doy a modo de dato para tener en cuenta que los que estamos de este lado vamos a tener que ser capaces también de convencer de que hay una propuesta superadora para esto. Los que estén conformes con lo que hemos tenido hasta ahora, votarán básicamente lo mismo aunque cambie el color o aunque cambie la cara en realidad de quien sea el que realice la propuesta. Vamos a tener que trabajar fuertemente con las instituciones para todo lo que tiene que ver con el armado particularmente del Código de Ordenamiento y todos los concesos que tenga que tener la ciudad, porque la idea de Estado presente que fundamentalmente instauró hace 20 años, el kirchnerismo propiamente, ha fracasado. No va a alcanzar con un Estado presente para solucionar todas las problemáticas que tenemos, no solamente en Concordia, sino en la provincia y en nuestro país. Va a ser muy importante trabajar con los consensos interpartidarios y con las instituciones que hoy muchas veces son las que están llegando a todos los rincones a donde el Estado de alguna manera ha hecho agua. Este Código de Ordenamiento Urbano va a tener que ser consensuado, pero aparte va a tener que tener la participación ciudadana. No va a alcanzar con depositar un voto en un líder mesiánico que venga a solucionar cuáles son nuestras problemáticas. El ciudadano va a tener que participar y nosotros nos vamos a encargar de trabajar en un municipio que particularmente sea modernizado, que no tenga trabas burocráticas para un montón de cuestiones que lógicamente también tienen que ver no solamente con las inversiones del privado para la generación de emprendimientos en tierras y demás, sino también con la agilización que necesita una problemática que tiene Concordia que es la falta de vivienda. Es decir, hay algunos que acá lo conocen mejor que yo porque ya estuvieron en situaciones en ejercicio de poder. Hay más de 8.000 familias que viven de agregadas en los barrios de Concordia. Esta es una problemática que vamos a tener que abordar y que no va a ser una tarea fácil. Por lo cual, vuelvo a repetir, vamos a tener que trabajar mancomunadamente con todo tipo de instituciones y creemos que se habla mucho de la zona norte y lo han dicho también otros precandidatos, vamos a tener que trabajar también en la zona sur de Concordia porque tiene todos los servicios. Y el crecimiento de una ciudad compacta va a ser muy importante de cara a lo que venga porque es una ciudad que económicamente para desarrollar, obviamente va a tener costos inferiores a lo que es desarrollarse aisladamente agrandando todo el territorio. Muchísimas gracias por el tiempo y adhiero a donde está Luisina, algo que solamente la candidata mujer demostró acá. Muchas gracias. Bien, así la palabra entonces de Leandro Lapidus, otro de los precandidatos a intendente por la ciudad de Concordia. Se va acercando ya al atril, el próximo precandidato, él es Eduardo Agustín Azueta. Le recordamos, son 3 los temas que ha planteado la gente de la red inmobiliaria Concordia, organizadores justamente de este evento. El primero que se está desarrollando es del Código de Ordenamiento Urbano. Ahora sí entonces, el precandidato Eduardo Agustín Azueta. Los primeros segundos para presentarse y luego 3 minutos para desarrollar el primer tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El agradecimiento a la red inmobiliaria por esta iniciativa. Necesitamos sin duda mucho más de esto, mucho más de participación, de debates, de darle profundidad a las cuestiones que hacen en la vida de nuestra ciudad. Yo soy la cabeza de un proyecto político, ahora estoy encabezando una lista, acompañado por Josefina Bufa, honradamente acompañado por Josefina Bufa. Y como decía, somos parte de un proyecto político muy esforzado, que viene desde hace muchos años trabajando muy a pulmón, un poco a contrapelo del sistema político local, haciéndonos un lugar en nuestro partido, que es el peronismo, pero no para batir el bombo, como quien dice, sino para plantear ideas diferentes, ideas superadoras, para darle un marco de desarrollo a nuestra ciudad. Así es que respecto a la temática de este primer segmento, el código, creo que en Concordia tenemos un buen código. Tal vez nuestros problemas urbanísticos no radican estrictamente en el código, y aparte creo que tenemos una buena herramienta que se ha implementado últimamente, a pesar de las diferencias que uno puede tener, hay que reconocer las cosas positivas, que es la actualización periódica y participativa del código. Creo que eso ha sido un avance, se tiene que sostener y sin duda profundizar. Ahora, al costado del código está la realidad, y la realidad es urbanísticamente muy preocupante de Concordia. Nosotros tenemos una ciudad que viene creciendo muy desorganizadamente a través de asentamientos, muy desorganizadamente, y este sistema de crecimiento de la ciudad desorganizada es realmente muy costoso. Esa es una de las piedras que tiene Concordia en la mochila. El crecimiento desorganizado es mucho más costoso que el crecimiento ordenado. Es mucho más caro ordenar, urbanizar un asentamiento que planificarlo con esfuerzos compartidos, demandando esfuerzos a la ciudadanía, a todos, en su justa medida, pero yendo de un modo ordenado. Nos vamos a ahorrar muchos recursos que van a entender a la funcionalidad general de la ciudad. Y tenemos una ciudad que además de tener enormes problemas estructurales, de pobreza, aparte crece bajo un modelo de baja densificación, que es un modelo altamente costoso. Es decir, combinamos problemas estructurales relacionados con la pobreza con un modelo altamente costoso. Es caro ser pobre, decía Máxima Sorrelleta. Sí, lo es. Tenemos que empezar a abordar estas agendas. Por eso nosotros lo que proponemos es un banco de tierras. Un banco de tierras que empiece a planificar el crecimiento ordenado de la ciudad, socialmente ordenado inclusive, y además económicamente más eficiente. Nos vamos a ahorrar mucha plata si empezamos a organizar antes de que se genere el desorden, es un verdadero cambio de lógica. Digamos, tenemos la lógica de intervenir después de ocurridos los problemas y tenemos que empezar a trabajar antes de que ocurran, organizándonos con tiempo. Y para eso necesitamos un banco de tierras, porque Concordia es una comunidad con un 40% de la población que no tiene capacidad ni para pagar un alquiler ni para comprar un terreno. Entonces tenemos que visualizar esos problemas y empezar a gestionar los problemas de una mejor manera. Tenemos que apuntalar la transparencia en los actos de gobierno para de alguna manera empezar de a poco a parecernos a una comunidad desarrollada, propia del desarrollo. En la transparencia vamos a encontrar muchísimas soluciones a la ciudad que deseamos. Muchas gracias. Así es entonces la exposición de otro de los precandidatos a intendente. Hacemos referencia a Eduardo Agustín Azueta. Vamos a invitar a que se vaya acercando al atril el último de los precandidatos en cuanto a lo que ha sido el sorteo desarrollado previamente al comienzo de esta transmisión y exposición que estamos compartiendo, organizado por la Red Inmobiliaria Concordia. Ha llegado el turno de Juan Carlos Cresto, quien tendrá los primeros segundos para realizar su presentación en cuanto compañera de fórmula y demás. Y luego tres minutos para hacer referencia al Código de Ordenamiento Urbano. Juan Carlos Cresto, buenas tardes, buenas noches. Bueno, soy empresario de una familia empresaria hace más de 100 años en Concordia. Lamentablemente me tuve que postular de nuevo a intendente ante los graves problemas que tiene Concordia de vivienda. Por eso dije que ya estoy confesionando una ordenanza declarando la emergencia habitacional en Concordia ante el fracaso. No voy a cuestionar el código porque fue confesionado por profesionales, arquitectos, ingenieros, profesionales de la municipalidad. Lo que creo que el fracaso se debe a que en Concordia, ante la escasez de vivienda que hay, voy a dar un ejemplo, el Procrear ha hecho en la provincia de Entre Ríos más de 4.000 y 5.000 viviendas, en Concordia solamente se hicieron 200. Paraná se hicieron 1.600, 1.700, Colón 200, Gualeguaychú 400, Concordia 200 viviendas. Algo está mal del código, algo está mal. Con la necesidad de vivienda que tiene Concordia habría que preguntarle a los técnicos a ver por qué en Concordia el Procrear ha hecho solamente 200 viviendas. Se han perdido de vender la red inmobiliaria, más de 600 terrenos para que la gente pida una vivienda, un crédito al Procrear, 8, 9.000, 12.000 millones de pesos en el circuito económico de Concordia. 2.000, 2.500 obreros de la construcción para fabricar estas viviendas que se han fracasado en Concordia en estos últimos 3 años, 4 años. Yo digo la era de Francolini, los burócratas de la municipalidad tendrán que explicar a ver por qué no se han construido esas 600, 700 viviendas que debería haber dado el Procrear en Concordia. Tenemos un déficit no de 8.000, sino de 9.000 viviendas en Concordia. Hay una clase social que no puede acceder a un terreno. Entonces, algo está funcionando mal en el código o en los técnicos de la municipalidad o los burócratas de planeamiento y vivienda del municipio, algo están haciendo mal. O sea que no nos debe preocupar el código, porque el código, si hay algunas cosas que corregir, nos ponemos de acuerdo todos los actores y se corrige. El tema es que hay una demanda de vivienda, los sectores más vulnerables, la gente humilde de los barrios no puede acceder a un terreno, imposible acceder a un terreno, por lo tanto, el crecimiento de Concordia, que crece potencialmente, porque es una ciudad que crece demográficamente por encima de la media nacional. Entonces, cómo contenemos a todas esas familias que vienen a trabajar y a producir a Concordia, por ser Concordia es la ciudad más pujante de la provincia de Entre Ríos y de la Mesopotamia. Entonces, qué pasa que toda esa gente no puede comprar un terreno, cómo no podemos urbanizar las zonas más alejadas del centro, o sea, al código hay que corregirlo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, todos los que tienen que ver con el código, para salir de este agravamiento que tenemos, porque yo recuerdo, fui intendente, las últimas que compré antes de irme fueron 90 hectáreas, se planificó un barrio, está totalmente, nadie quería ir porque era lejos, pero está totalmente poblado, quiere decir que algo estamos haciendo mal, los arquitectos, los ingenieros, los técnicos de la municipalidad, para que este código no esté funcionando. Bien, Juan Carlos Cresto, muchísimas gracias entonces. Vamos a continuar, y ahora sí, directamente cada vez que uno de los precandidatos se acerquen a la Tril y comiencen justamente a exponer, ya tendrán directamente los tres minutos, vamos a invitar nuevamente a Roberto Domingo Nies entonces a exponer, le vamos comentando a la gente justamente que nos está viendo de distintas partes de aquí, de la ciudad de Concordia, de toda la provincia de Entre Ríos, Argentina y en el mundo, a través de YouTube y de Facebook, de las redes, de la red inmobiliaria Concordia. Bueno, segundo tema a desarrollar, un tema realmente, todos los temas son importantes, este particularmente lleva el título de desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto. La ciudad de Concordia tiene un aeropuerto que está en obras, para aquellos que no lo saben, y bueno, tiene una proyección de que en los próximos meses podamos ya disfrutar de dicho espacio. Bueno, la cuestión es importante tener en cuenta el desarrollo de la zona para potenciar el aeropuerto. Primero en exponer sobre este tema, tres minutos, Roberto Domingo Nies. Bueno, muchas gracias. Quiero remarcar con respecto al tema anterior, que al código hay que respetarlo una vez que nos pongamos de acuerdo. El respeto al código es fundamental. Me quedó eso para remarcar. Con respecto al tema, la ampliación y reeducación del aeropuerto binacional y modalidad de carga de pasajeros, Comodoro Pierrestegui va a detonar en el desarrollo de la zona norte. Como sabemos, esa conectividad aérea es clave en materia turística y para ello es necesario tener la infraestructura necesaria. Identificamos un escenario de desarrollo demográfico y económico y debemos prepararnos. Estar preparado significa luchar contra los impactos negativos que genera la ubicación del aeropuerto tan cercano al externo. Las principales repercusiones socioambientales que se presentarán en la región serán falta de futura infraestructura y transporte, aumento de la movilidad vehicular, generación de residuos sólidos, inseguridad por aumento de la población, crecimiento del área urbana al norte de la ciudad, cambios en el estilo de vida, movilidad humana, la ampliación del equipamiento urbano regional, mejoramiento de la imagen urbana, creación de empleos directos e indirectos. El trabajo no es sencillo, antes de hablar de ubicación de hoteles y restaurantes, es necesario resolver previamente los aspectos negativos. Quiero decir también que cuando nos referimos a la zona norte, nosotros creemos que el aeropuerto va a tener una influencia en toda la región, tanto del Uruguay como del norte, de aquí de Concordia, hablo de Federación, de Chajarí hacia el oeste, las distintas ciudades. El aeropuerto va a tener un impacto tremendo, así fue pensado desde el momento de su proyecto. Y creemos que Concordia hoy está colapsada en diferentes aspectos. Creemos que va a ser un trabajo arduo desde la Intendencia para poder ordenar, para poder reglamentar, para poder desarrollar, para poder que ambientalmente y socialmente este aeropuerto no nos complique más de lo que la ciudad está complicada. Por lo tanto, tenemos que mirar con mucho cuidado qué es lo que vamos a hacer. Por supuesto, nosotros venimos diciendo que el municipio va a estar digitalizado para poder resolver muchos problemas de distinta índole, pero también creemos que la articulación con las distintas instituciones jurídicamente, con personalidad jurídica, tanto los colegios como las inmobiliarias, los colegios ingenieros, los colegios profesionales de la arquitectura, la gente que está con las asociaciones que trabajan por el medio ambiente, por el desarrollo humano, creemos que todas deben estar en equilibrio y hablando plenamente, dialogando, para poder ver cómo vamos a prever de aquí a 20 años esa zona. No podemos mirar solo 3, 4 años para adelante, tenemos que mirar una concordia, 20 años para adelante en todos sus aspectos. Bien. Roberto Nies, muchísimas gracias. Se han cumplido los 3 minutos. Vamos a continuar, vamos a invitar al precandidato Julio Bogado, quien tendrá también los 3 minutos para justamente exponer sobre el desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto, segundo tema planteado que han elegido, han elegido los integrantes de la red inmobiliaria Concordia. Entonces, ahora sí, 3 minutos para Julio Bogado. Gracias. Quiero agradecer la participación y la exposición de las ideas que se plantean para Concordia. Y en ese sentido, quiero concatenar el tema del plan de ordenamiento urbano territorial, que es ese instrumento legal, administrativo y técnico, al cual hay que agregarle una planificación estratégica. Nosotros podemos llegar a tener ese código, pero tiene que tener una visión estratégica y una planificación estratégica. Evidentemente, la construcción de un aeropuerto de esta característica ha tenido una definición del punto de vista técnico, cuando los especialistas del Banco BID, o el BIRF, el que esté financiando esta obra, ha depositado un estudio profundo de la zona, geopolíticamente hablando, muy cercano a Uruguay, al sur de Brasil y a Asunción. En ese sentido, tenemos que afrontar ese desafío para poder estar a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que todavía a Concordia le falta desarrollar muchos ámbitos desde el punto de vista productivo y como señalaba muy bien Azueta, también tenemos un problema de urbanidad. Entonces, tenemos que replantearnos en ese plan estratégico, cómo podemos concatenar la idea de desarrollo en cuanto al aeropuerto para la zona norte y cómo lo planteamos para el crecimiento de la misma. En ese sentido, yo quiero expresar una preocupación porque me quise interiorizar de lo que significaba el aeropuerto como obra en sí. Pregunté a técnicos de la municipalidad y me dijeron que ese aeropuerto no iba a ser de carga, sino únicamente de comercial y de pasajero. Y ahí hay una significativa interrogante para esto, porque si hay un cambio de obra y de posibilidad de proyección, hay que rever todo el portfolio de los integrantes de la red comercial, si hay realmente eso. Y si no es eso, desde el municipio se está transmitiendo más la información y los inversores que van a venir a preguntarse le están diciendo que va a ser una pista más corta de lo que estaba previsto. Creo que debemos afrontar el desafío, debemos crecer, evidentemente, pero con una fuerte impronta de realidad. Por eso, si no, vamos a transmitir una cuestión que no es la verdadera. Yo dejo ese interrogante porque si están transmitiendo mal la información y van a venir inversores y le van a decir que esto es de comercial y de pasajero, no es de inversión de carga y no es de producción. O si realmente hay un cambio de contrato de obra y se está cambiando la utilización del mismo aeropuerto. Gracias. Muchísimas gracias, Julio Bogado. Entonces, otro de los precandidatos a intendente, se va acercando a la Tril. A continuación, José Carlos Ostrowski, quien también tendrá sus 3 minutos para exponer sobre este segundo tema, desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto. Segundo tema que ha dispuesto la gente de la red inmobiliaria Concordia, quienes han organizado este evento y están posibilitando a que cada uno desde sus casas, desde su trabajo, puedan conocer la opinión sobre temas puntuales de cada uno de los precandidatos que literalmente veremos en las boletas el próximo 13 de agosto en cada una de las escuelas en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora sí, entonces, 3 minutos para José Carlos Ostrowski haciendo referencia al desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto. Bueno, indiscutiblemente la llegada del aeropuerto traerá cambios a la ciudad, nuevas oportunidades que tienen que ser aprovechadas, canalizadas con obras de infraestructura y una planificación de áreas y actividades a referencia. La planificación para potenciar la creación de un aeropuerto en una ciudad debe ser integral y cuidadosamente considerada, ya que la ampliación del aeropuerto de Concordia es un proyecto de gran envergadura con múltiples implicaciones económicas, sociales y ambientales. La primera actividad a realizar es poner en contacto con unidades nacionales de estudio y gestión que llevaron a cabo los estudios de factibilidad, impacto ambiental y viabilidad económica. Teniendo en cuenta que la infraestructura puertas adentro del aeropuerto está resuelta, debemos planificar toda la zona norte. La ampliación del aeropuerto es una oportunidad para la ciudad. Tendrá un efecto positivo en el desarrollo económico de la región. Atraerá inversiones, promoverá el turismo, creará empleo y mejorará la conectividad comercial. La creación de un aeropuerto puede tener diversos impactos en el área circundante, por lo que la zonificación adecuada es crucial para evitar conflictos y promover un funcionamiento eficiente y seguro. Por ejemplo, y voy a citar algunos títulos, zona de seguridad aeronáutica, zona industrial o logística, zona comercial, hotelera y de servicios, zona de transporte y estacionamiento, zona residencial, zona de limitación de altura de edificios y zona recreativa y verde. En esta me voy a esplayar diciéndoles, dedicar áreas cercanas al aeropuerto para espacios verdes y recreativos es importante para mejorar la calidad de vida de los residentes locales y mantener el equilibrio ambiental. No debemos olvidar que zona norte ya es un sector de actividad recreativa y turística importantísima para nuestra ciudad. La protección del medio ambiente y puesta en valor de las zonas recreativas y turísticas termales también está como prioridad en nuestra planificación. José Carlos Ostrowski, muchísimas gracias. Segundo precandidato entonces en exponer sobre esta temática del desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto. Ya se está acercando entonces ahora la Tril, otro de los precandidatos. Estamos haciendo referencia a Héctor Hugo Olivera, quien tendrá también los 3 minutos entonces para desarrollar este segundo tema de un total de 3 que ha dispuesto la Red Inmobiliaria Concordia. Así que 3 minutos para Héctor Hugo Olivera. Bueno, como lo ha dicho anteriormente lo expositorio, una transformación para Concordia muy importante. En el tema específico hay que tratar de tener en cuenta hay políticas de Estados con el tema de trata a personas. El trata a personas es un problema a erradicar donde tenemos una inconveniencia que origina una situación que no solamente concordia sino todo el país y todo el mundo. Así que desde el punto de vista del Partido Vecinalista estamos trabajando con los equipos técnicos para tratar de consensuar todo lo que refiere el medio ambiente, todo lo que refiere al tema de la parte constructiva, de edilicia, con el tema gastronómico, con el tema de lo que es la parte operativa y comercial. La verdad que es muy importante para Concordia este tipo de transformación y después está en valor para felicitar, digamos, a la gente del oficialismo actualmente que ha hecho política de Estados acorde a lo que significa Concordia. Bien, Héctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a invitar a la precandidata a Intendente Ivana Almada quien también tendrá sus tres minutos para desarrollar, para exponer sobre el tema desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto. Así que tres minutos ahora sí para Ivana Almada. Bueno, en principio quiero nombrar al equipo que me acompaña, Verónica Colonese, Julia Fochesato, Franco Quintana y Nadia Milera que son precandidatos a concejales y también a mi compañero de fórmula Sergio Romanino. Bueno, la verdad que discutir aeropuertos y aeropuertos no, qué desarrollamos en el aeropuerto, en la zona norte, en las condiciones en que se encuentra Concordia. En este momento me parece reírse en la cara de la gente. Eso para arrancar. Podemos hablar del desarrollo que se va a tornar, como decían los que me antecedían en la palabra, complejo, ¿no? Porque el impacto ambiental que va a tener, bueno, ya lo hemos visto, digamos, no sé si ustedes han ido a recorrer la obra o quienes pudieron acceder, pero, bueno, se ha talado gran parte, digamos, de lo que tiene que ver con lo natural cerca del aeropuerto y para los que vivimos en la zona norte, les quiero decir que vivir cerca de un aeropuerto me imagino lo que va a ser porque ya no podemos dormir cuando hay autódromo, así que imagínense el impacto que va a tener este aeropuerto en la zona norte de Concordia. Pero por otra parte, me parece importante que si no podemos resolver las problemáticas actuales que existen en la ciudad de Concordia y estoy hablando particularmente de la zona norte porque no sé si ustedes saben que en el último tiempo los hermanos uruguayos vienen, digamos, en cantidad a la ciudad de Concordia porque obviamente nuestro peso devaluado por esta política que ha llevado adelante el gobierno de turno ha hecho que se acerquen, digamos, a Concordia mucho turismo sobre todo uruguayo. La cantidad de accidentes y la falta de infraestructura que existe en la zona norte de Concordia, bueno, ustedes seguramente han visto en las noticias pero yo soy testigo a diario. Entonces, hablar de un aeropuerto en este sentido me parece querer poner el carro delante de los caballos porque si Concordia no está desarrollada en otros aspectos, ese aeropuerto seguramente nos va a traer complicaciones en cuanto a la planificación y en ese sentido volvemos al punto anterior en el que hablábamos del ordenamiento urbano-territorial. Eso por un lado. Se me hace corto el tiempo porque me extiendo pero bueno, voy lo más rápido que puedo. Entonces, nosotros decimos desde este punto y en todo lo que venimos sosteniendo que primero tendríamos que ver qué necesita la zona norte y la gente que vive y que vivimos en la zona norte para poder debatir y discutir. Otra de las situaciones particulares que quiero hacer mención de la zona norte y esto sí no tiene que ver con el aeropuerto pero me parece importante es la creación de un crematorio donde no se consultó absolutamente ninguno de los vecinos y que hoy estamos sufriendo o que vamos a sufrir la contaminación ambiental inconsulta. Por eso digo que el tema aeropuerto es otro de los temas que debemos tratar de discutir con la población que vive en la zona norte. Muchas gracias. Muchas gracias Ivana Almada entonces otra de las precandidatas a intendente que tiene la ciudad de Concordia vamos a invitar a Francisco Ascue que se vaya acercando a la Tril justamente para dar su exposición en tres minutos sobre el tema del desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto ahora sí entonces Francisco Ascue tres minutos. Bueno sin duda la zona norte de nuestra ciudad es una zona con un altísimo potencial de desarrollo es una zona con un gran potencial para el desarrollo turístico entendemos que el aeropuerto que vamos a tener en nuestra ciudad en funcionamiento va a contribuir y va a aumentar el potencial que tiene la zona norte de nuestra ciudad para ser desarrollado así también somos bendecidos de haber nacido en esta ciudad la cual tiene naturalmente atractivos tiene activos naturales como el caso de la tortuga como el caso del desarrollo que ha ocurrido en las termas pero que tiene un condimento natural Concordia tiene esto tiene todas estas riquezas que si las desarrollamos que si llevamos adelante políticas públicas que tiendan a crear ese ecosistema favorable para el desarrollo para la inversión vamos a poder tener una ciudad pujante y desarrollada pero para ello y un elemento indispensable para que esto ocurra es que tenemos que terminar con los beneficios para los amigos de los políticos y esto ha ocurrido y cada vez que nombro las termas no sé por qué me acuerdo de los personajes que hoy tienen en sus manos este lugar cuando me acuerdo del Hotel Ayui de la Tortuga Alegre entonces ningún pueblo ninguna ciudad se ha desarrollado si no hay reglas claras si no hay reglas claras si no hay seguridad y con esos beneficios de la política vamos a terminar porque no es posible el crecimiento de una ciudad nadie va a venir a invertir su patrimonio su tiempo su esfuerzo en una ciudad donde no hay seguridad donde no hay previsibilidad y eso es lo que vamos a traer esta es la ciudad de las oportunidades perdidas porque en 40 años teniendo este enorme potencial estando frente a una ciudad importante del Uruguay estando sobre arterias que nos permiten una entrada y salida directa a nuestra ciudad como es la ruta 015 no hemos logrado desarrollar esta zona de nuestra ciudad así también hemos llegado a un acuerdo con quien va a ser entendemos el futuro gobernador de la provincia de Entre Ríos con Rogelio Frigerio en un camino hacia el traspaso de la administración de la CODESAL mediante la modificación de la ley 10.304 tenemos proyectos muy ambiciosos en relación a esta zona norte uno de ellos que lo ponemos a disposición de todos también que tiene que ver con la calle de Hualeguay que va a ser una arteria alternativa a Monseñor Roche esto va a revalorizar las propiedades de los terrenos y va a alentar la inversión y el desarrollo urbano muchas gracias muchísimas gracias Francisco Ascu entonces haciendo referencia al tema del desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto vamos a invitar a que se vaya acercando a la Tril a Eduardo Carlos Vescuic quien va a estar justamente exponiendo sobre este tema desde su espacio así que Eduardo tres minutos muchas gracias en el primer bloque cometí la omisión le pido disculpas de nombrar a mi vice intendenta que es Adriana Echeverry Borda que hablando del aeropuerto y zona norte tiene una gran característica que no la tiene ninguno de mis colegas porque ella es uruguayo argentina tiene doble nacionalidad o sea que es como el puente que nos une con los hermanos orientales también está nuestra candidata senadora Gladys Cabrera Luis Begué Jorge Benítez es Carlos Benítez perdón y Emil Césnarriaga y Analia Miranda y el asistente jefe de campaña Rubén Enarriaga dicho todo esto y también con respecto al bloque anterior omití decir que también vamos a proponer vamos a llevar adelante el tema de levantar la prohibición de hacer loteos en todo el égido de la ciudad de Concordia ese es un compromiso personal y de todo mi bloque vamos a eliminar todas las barreras que restringen la oferta de tierras en la ciudad de Concordia eso quiero que conte porque así va a ser con respecto al aeropuerto el aeropuerto ya está yo digo ya no podemos demoler el aeropuerto o sea porque por ahí escuché que había otras prioridades claro pero no estábamos nosotros en el gobierno ahora ya lo tenemos al aeropuerto el aeropuerto se pergeñó digamos con la idea de que iba a ser el puerto de salida de la producción de arándanos creo que los arandaneros no quedaron muy de acuerdo con eso según recuerdo no me acuerdo bien pero me parece que de cualquier manera le vamos a tener que dar el destino para lo que sea para turismo para cargas y ojalá que nos vaya bien porque es una obra muy cara salió creo que sale 55 millones de dólares tenemos que amortizarla o sea que como concordiense nos vamos a comprometer a desarrollar la zona del aeropuerto obviamente que tenemos ni siquiera vamos a hablar de las vías de comunicación que vamos a tener que desarrollar tenemos que empezar por lo más simple la zona del aeropuerto es un basural la zona de termas ustedes entran a la izquierda para el aeroclub no se puede transitar por la calle es una calle de tierra que nunca vio una motoniveladora en los últimos 50 años creo entonces nosotros vamos a ir a lo simple el municipio va a desarrollar toda la zona norte todo lo que ustedes quieran pero vamos a juntar la basura vamos a terminar con la delincuencia no se puede andar en la zona entonces vamos a tener un aeropuerto cinco estrellas y vamos a nosotros de nuestra gestión vamos a tener una zona norte segura limpia y bien cuidada muchas gracias bien así la palabra entonces del precandidato Eduardo Beswick vamos a invitar a otro de los precandidatos a intendente de la ciudad de Concordia para que exponga durante tres minutos sobre el desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto lo invitamos a Leandro Lapidus Leandro tres minutos para su exposición las ciudades que entendieron las posibilidades que genera el desarrollo de un aeropuerto tuvieron un crecimiento exponencial en menos de diez años creo de que es sumamente positivo la venida del aeropuerto esto es indiscutible el aeropuerto es de carga y además es de pasajeros es un aeropuerto internacional por lo cual hay algunas cuestiones que vamos a tener que empezar a tener en cuenta y nosotros las tenemos muy en cuenta va a tener que haber un intendente que de alguna vez por todas le saque el cascabelangato con algunas cuestiones uno el paso de frontera con la ciudad de Salto si vamos a tener un aeropuerto binacional no podemos seguir teniendo la cuestión de que lleva un tiempo y hoy encima con la avenida del uruguayo casi imposible cruzar imagínense si se van a perder un avión la conectividad con el aeropuerto necesitamos trabajar sobre la calle Gualeguay no sé quién lo dijo Francisco eso está bien pero también tenemos que trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la calle de la entrada a la tortuga alegre sobre todo porque hay asentamientos entonces la llegada del estado hacia propiamente esa calle también va a generar la posibilidad de jerarquizarle la vida a un montón de gente que ustedes saben lo que es concretamente el asentamiento la Bianca y el asentamiento de Bambasol estas son cuestiones que vamos a tener que empezar a entender y también se nombró el tema termas pero con tema termas y con tema hotel ayuí y con tema cohesal acá hay muchos de los precandidatos sí espero que nadie lo tome mal que tuvieron las oportunidades de transformar algunas de estas cuestiones pero no solamente desde la intendencia también desde instituciones como CTM en donde se pueden gestionar algún tipo de transformaciones y entendemos de que por diversas cuestiones nunca podemos llegar el turista poco entiende y créanme porque en el tema turístico más o menos hemos recorrido no un camino largo pero sí algún camino si las termas son de Codesal si las termas son de Fernández las termas son de Concordia por lo cual los organismos de control municipales van a tener que tener la injerencia necesaria en todo este tipo de emprendimientos y por qué creo que nosotros somos los adecuados para llevar adelante este tipo de políticas porque nosotros somos una coalición que no es solamente electoral nosotros somos una coalición que quiere garantizar la gobernabilidad porque no debemos nada porque en ese sentido somos nuevos somos lo que hemos de alguna manera dejado nuestros trabajos privados para dar el paso hacia la única herramienta de transformación real que es la política por eso nosotros garantizamos este tipo de acciones no venimos a hacer de la política un modo de vida nosotros queremos ser el ladrillo fundamental para que la política empiece a estar al servicio de la gente y no para cambiarle la vida a los políticos muchas gracias Leandro Lapidus muchísimas gracias por estos tres minutos vamos a invitar a continuación al otro precandidato es Eduardo Agustín Azueta haciendo uso de sus tres minutos para desarrollar justamente la segunda temática que es el desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto ahora sí entonces Eduardo Agustín Azueta bien el aeropuerto en construcción no es un aeropuerto de carga ni tampoco es un aeropuerto internacional es un aeropuerto de cabotaje y aparte es una como toda vía de conectividad compite contra otras alternativas el desarrollo de la autovía va a significar una importante competencia para el aeropuerto y vamos a tener que trabajar muchísimo para darle actividad al aeropuerto mantener un aeropuerto con costos fijos es muy costoso y necesitamos un flujo para que ese aeropuerto funcione después que gastamos cerca de 40 millones de dólares en él la inversión sin dudas más grande de Concordia desde que yo tengo uso de razón vamos a tener que trabajar muchísimo y no lo estamos haciendo tenemos que ya estar trabajando en la transferencia del Perilago a la ciudad de Concordia la transferencia dominiana a la ciudad de Concordia y a partir de ahí desarrollar un plan estratégico que contemple la inversión una gran oportunidad para desarrolladores la participación de privados que intervengan que generen infraestructura para el aprovechamiento turístico del Perilago ahí está el tapón del desarrollo turístico de Concordia y ahí está la gran oportunidad vamos a tener que recrear verdaderamente el turismo para aprovechar el aeropuerto vamos a tener que desarrollar el turismo de pesca ahí hay una gran oportunidad para el aeropuerto hace unos años trabajamos con el Golf Club en un proyecto que es el proyecto de la erradicación de emplazar un hotel en el Golf porque hay una relación de maridaje muy interesante entre un hotel de alta gama y las necesidades del Golf y ese es un botón de muestra que no alcanza a resolver ni a convertir a Concordia en una plaza verdaderamente turística pero es un botón de muestra del camino que tenemos que transitar para desarrollar la ciudad articulación público-privada empezar a canalizar toda la capacidad de inversión que tiene Concordia que existe y es mucha en proyectos en proyectos que sean rentables y que apalanquen el desarrollo turístico de la ciudad algo parecido a lo que pasó en Federación toda la capacidad de inversión de la ciudad se volcó al turismo y hoy Federación es lo que es una ciudad pujante una ciudad con un gran mercado de trabajo una ciudad que te lleva para arriba porque cuando una ciudad funciona y está encaminada te lleva para arriba y si una ciudad no funciona y se estanca te lleva para abajo nos podemos salvar individualmente esquivar procesos generales pero ese es el desafío que tenemos que llevar adelante para sacar adelante Concordia y lo vamos a hacer Eduardo Azueta entonces exponiendo sobre el segundo tema desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto vamos a invitar a Juan Carlos Cresto a que exponga también su opinión sobre este tema puntualmente tres minutos desarrollo de la zona norte para potenciar el aeropuerto Juan Carlos Cresto yo he tenido la suerte de haber sido intendente de Concordia y que después mi hijo también sea intendente de Concordia porque la planta de tratamiento de residuos la gestioné yo en la época de que Carlos Menem en Concordia tiene la mejor planta de la Argentina más moderna la consiguió Enrique en Buenos Aires la planta de agua que se está haciendo la empecé a gestionar yo también en la época de Carlos Menem le autoricé a la familia Robinson a lotear el aranjado de Pereda a cambio de que me deje las tierras para poner la planta de agua que estábamos gestionando en Buenos Aires y la consiguió Enrique en su viaje a Buenos Aires consiguió todas las obras que se están haciendo hoy en Concordia la planta de agua la planta de tratamiento de residuos se va a empezar a hacer la planta de tratamiento de residuos cuacales todas esas gestiones las empecé yo y hoy las está concretando Enrique Cresto a través de su gestión en Buenos Aires el aeropuerto cuando Carlos Meren privatizó los aeropuertos y se quedó todos con ellos en un equián aeropuerto 2000 me visita a mí un brigadier retirado de Salta y me dice Cresto no entregue el aeropuerto de Concordia para que lo privaticen porque Concordia es el lugar estratégico en la Argentina para poner un aeropuerto de carga para transportar todos los productos perecederos que puede exportar Argentina al mundo por eso nosotros no entregamos el aeropuerto de Concordia a este aeropuerto 2000 por supuesto que nos costó porque nos nos engañaron una serie de trámites que hicimos en Buenos Aires y no pudimos concretarlo que pasa cuando Enrique viaja a Buenos Aires para hacerse cargo de un de un lugar en el gobierno nacional gestiona el aeropuerto para Concordia y por supuesto como es el lugar estratégico para Brasil Argentina y Uruguay se tomó el crédito del BID para hacer el aeropuerto este aeropuerto no va a exportar arándano no se hizo para el arándano este aeropuerto se hizo para exportar todo el pescado de Mar del Plata que va a Europa porque la Argentina no tiene aeropuerto de carga no existe en la Argentina un aeropuerto de carga se usa el Plumerillo en Mendoza y se usa Ezeiza por eso este aeropuerto acaba de llegar aviones van a venir aviones con el pescado de Mar del Plata y se lo va a embarcar a Europa los aviones de carga pueden llevar como muchos 100 toneladas o sea la carga de 3 camiones de 3 equipos por lo tanto este aeropuerto por supuesto que se va a usar turísticamente porque van a venir aviones de turismo pero es un aeropuerto de carga para el futuro lo vamos a ver yo no lo voy a ver dentro de 10, 15 años 20 años todo lo que produce Argentina y por supuesto que Concordia está en condiciones de producir todo lo que es verdura y hortalizas en este momento anda un empresario buscando 200 hectáreas para hacer brócoli o zapadecitos brócoli no sé qué para poder exportar a Europa entonces Concordia tiene todo el potencial necesario para desarrollarse pero el aeropuerto el aeropuerto no es para solamente el arándano ni lo que produzca Concordia es para lo que produce Uruguay el sur de Brasil y la Argentina todo lo que sea producto perecedero que tiene que estar de un día para otro en Europa así que conozco el tema del aeropuerto porque lo empecé a gestionar Juan Carlos ya están los 3 minutos muchas gracias bien vamos a continuar y ahora explicamos la dinámica que tendrá esta última parte comenzamos con la última rueda de exposiciones donde se estará justamente exponiendo por parte de cada uno de los precandidatos el tema que lleva el título de proyección de ampliación de redes de servicios vamos a invitar a Roberto Nies que se vaya acercando a la Tril va a tener sus primeros 3 minutos justamente para exponer sobre este tema proyección de ampliación de redes de servicios y luego vamos a darle un minuto y medio más para el cierre así que primero 3 minutos tema principal de esta temática proyección de ampliación de redes de servicio entonces el primero en exponer sobre este tema Roberto Nies bueno para empezar a mí me parece que los servicios en la ciudad de Concordia están colapsados desde el lado que lo miren con solo transitar la avenida de Abaperón en lugares bajos nos damos cuenta del olor nauseabundo que hay y a veces me pregunto de qué manera vamos a desarrollar el turismo cuando los días de feriado largo no sé si han prestado atención los olores que hay por la zona de Termas por la zona de La Vianca por la zona del Hiper son realmente un desastre con el agravante que están contaminando las cuencas de agua que tiene nuestra ciudad así que con respecto a la ampliación hacia la zona norte por supuesto que hay que hacer un plan estratégico no podemos mirar Concordia permanentemente con la urgencia como hablaba recién con el tema de las usurpaciones es un problema gravísimo que viene de hace años por la falta de previsibilidad Concordia no se ha desarrollado en forma armónica al contrario se ha desarrollado en forma contraria a la armonía que debe tener para poder ser una ciudad realmente habitable y así tenemos todos los problemas que tenemos de distinta índole y por supuesto que el tema de la infraestructura de agua potable cloaca y de todo lo que haya que hacer para la zona norte de calles necesitamos por ejemplo una circunvalación nosotros necesitamos movernos rápido en Concordia me decía cuando estaba la pandemia dicho sea de paso nos dejaron encerrados un largo tiempo que la gente que estaba a descanso no tenía problema de estar una hora esperando una fila por favor vivimos en una ciudad y queremos ser ordenados y tomamos descanso queremos volver rápido a nuestras casas no tenemos las redes las redes de calles o sea vamos corriendo de lo que nos viene pasando nosotros este bueno queremos que hay que hacer el desarrollo la planta de agua tiene que ser terminada una vez por todas ese año que está siendo puesta no tenemos mantenimiento de las bombas elevadoras de cloacas no hay bombas elevadoras están faltando o sea cuando hay una obra pública que tiene que tener algo importante como por ejemplo una bomba elevadora de los efluentes cloacales encontramos que se hace la obra de cloacas se da la perfectibilidad se hacen los barrios y resulta que nos falta lo más importante que es llevar los efluentes cloacales hacia la red troncal bueno creemos que hay que arrancar de punto cero que hay que arrancar con un plan estratégico que hay que mirar con ojos con mucho ojo todo lo que es la ampliación de las redes por donde van a ir por donde va a ir el transporte público o sea que apreciamos un plan estratégico y que sea respetado y que tiene que ser hecho por toda la ciudadanía concordia con sus representantes de las distintas instituciones bien muchísimas gracias Roberto ahora sí minuto y medio final con una pregunta creo que es clave como para cierre por qué la gente de la ciudad de concordia tiene que votar a Roberto Añez nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en distintas instituciones estuvimos del 2004 al 2008 en el centro de comercio nos tocó poner lo que hay que poner en primer lugar en aquel momento que entramos hubo si ustedes recuerdan un asalto a dos comerciantes jóvenes yo era presidente del centro de comercio en aquel momento y tuvimos que salir a hacer marcha porque uno de los comerciantes que le pusieron un rebolo en la cabeza a su hijo hoy sigue pasando lo mismo no ha ocurrido nada todavía al contrario cosas peores hicimos marcha y todo para poder defender a ese pobre comerciante que finalmente asesinó al ladrón o al asaltante nos tocó también enfrentar el corte del puente de Salto Grande con respecto a cuando estaba Botnia estaban los asambleístas nosotros somos defensores del medioambiente pero no de los piquetes a mi personalmente me molestan muchísimo los piquetes y estuvimos al frente de aquella habilitación si se acuerdan que se hizo de manera judicial hemos trabajado en Azodeco con el programa de líderes nosotros hemos hecho programa de liderazgo porque creemos que nuestra ciudad necesita líderes para llevar adelante lo hicimos de vuelta en Salto Grande cuando hicimos transformadores sociales si Concordia no tiene líderes de los mejores no vamos a poder salir adelante solo con voluntades no es suficiente estuvimos también en Salto Grande dirigiendo la represa en un tiempo difícil nosotros sabemos lo que es la austeridad de los presupuestos y hacer presupuestos eficiente en 4 años trabajamos con 3 presupuestos la ramos la módica suma al Estado Nacional de 42 millones de dólares por hacer eficientes los presupuestos sabemos lo que es manejar nosotros los presupuestos públicos además de eso nosotros traemos para la Municipalidad de Concordia un plan revolucionario que es el censo digital que vamos a hacer que es una película que va a arrancar con un censo no es un censo que manda una foto es un censo digital donde cuando hablamos de la pobreza vamos a hablar de Juan de Pedro de Diego de su hijo bueno creemos que sabemos hacer las cosas que tenemos la experiencia necesaria y que tenemos los valores necesarios para llevar adelante esta transformación profunda que Concordia necesita muchas gracias muchas gracias Roberto Nies y mucha suerte obviamente también en las elecciones del próximo 13 de agosto vamos a invitar a Julio Bogado quien tendrá los primeros 3 minutos para exponer sobre la proyección de ampliación de redes de servicios para la ciudad de Concordia y luego tendrá también su minuto y medio para el cierre y el por qué la ciudadanía de Concordia tiene que votarlo así que Julio Bogado proyección de ampliación de redes de servicios en Concordia 3 minutos uno cuando comienza a transitar la vida laboral y tiene la posibilidad de hacer un ejercicio profesional en la gestión pública lo primero que hace es un diagnóstico y una de las falencias que más me ha llamado la atención acá en la ciudad de Concordia es no solo la falta de diagnóstico sino la falta de planificación de organización de una institución tan importante como es el municipio que tiene que dar respuesta a la necesidad de los vecinos hace un año y medio más o menos me acerqué a EDOS a obra sanitaria le comenté a un amigo que pensábamos trabajar en política y ver cómo podíamos desarrollar y planteé la posibilidad de acceder a un plan maestro un plan director un plan que desarrolle la parte de infraestructura agua cloaca pluviales y con grasa presada no existe entonces mal podemos manejar una ciudad si no la planificamos si no tenemos una visión estratégica si no tenemos planes directores que marquen el rumbo hacia donde queremos ir porque si no como decía Sueta eso nos cuesta muy caro después tenemos que ir a remediar desde el punto de vista de la inversión pública en un mal arreglo en cuanto a la infraestructura hace prácticamente 8 años que están trabajando en la planta de agua y eso significa un retraso en la mejora de calidad del servicio público de agua Concordia no tiene una planta de tratamiento de fluentes cloacales y todo eso significa un retroceso desde el punto de vista medioambiental desde un punto de vista del desarrollo entonces tenemos que concebir desde el punto de vista institucional una planificación global que contemple toda esta problemática porque si no vamos atrás del problema y nunca lo vamos a solucionar y los recursos son finitos y lamentablemente no vamos a poder dar desarrollo hoy hay tecnologías que pueden ayudar a revitalizar algunas infraestructuras por ejemplo plantas modulares de agua de tratamiento de agua potable que son pequeñas para distintas localidades o circuitos urbanos hay plantas industriales también de tratamiento de líquidos cloacales que llevaría un beneficio muy grande al medioambiente entendiendo que algunas fábricas están tirando algunos efluentes y los arroyos y el río está contaminado entonces creemos que desde el punto de vista de la infraestructura debemos recalibrar orientar nuevamente hacia donde no solo crecemos sino como dotamos a la ciudad de la infraestructura necesaria teniendo en cuenta los recursos de la mejor manera posible bien Julio Bogado entonces los tres minutos sobre proyección de ampliación de redes de servicios ahora los últimos minutos y medio en realidad para mencionar responder a esta pregunta por qué Concordia tiene que votar a Julio Bogado hay un aspecto fundamental que nosotros queremos volcar y es la experiencia es un algo positivo que nosotros queremos volcar a nuestra ciudadanía porque evidentemente la falta de planificación de trabajo en equipo de una visión estratégica de una mirada de crecimiento ha adolecido a nuestra ciudad y lamentablemente no se ha desarrollado como corresponde en ese sentido tenemos una mirada progresista una mirada que contemple el futuro de nuestra ciudad de la mejor manera posible creemos que es necesario y creemos y fundamentalmente podemos dar fe de que se puede transformar eso y a su vez también lo fundamental como vecinalista dar una respuesta concreta a todos los barrios que hoy carecen de todo este servicio y una buena calidad de vida la tablita llamarada la rocera las colinas y hay más de 40 asentamientos que hoy necesitan la respuesta del municipio presente la realidad concreta es que debemos diseñar entre todos dialogando escuchándonos teniendo ideas siendo generoso en la apertura sobre cómo queremos una ciudad pujante una ciudad que contenga a todos los vecinos y a todos los ciudadanos creo que por eso concordia presente y la lista 502A merece ser de perdón merece ser considerado para la intendencia de concordia gracias muchísimas gracias Julio Bogado entonces por su exposición y obviamente muchísima suerte el próximo 13 de agosto invitamos a José Carlos Ostrosky entonces a hacer en principio uso de los 3 minutos para hablar sobre la proyección de ampliación de redes de servicios y luego tendrá su minuto y medio de cierre José Carlos Ostrosky entonces 3 minutos proyección de ampliación de redes de servicios bueno la ciudad ha crecido sin una planificación adecuada nos enfrentamos a un desafío significativo para la ampliación de redes y servicios es esencial tomar medidas para mejorar las infraestructuras existentes y asegurar que el crecimiento futuro sea más sostenible y bien planificado al proyectar la ampliación de redes y servicios se deben tener en cuenta los siguientes aspectos evaluación de la infraestructura existente planificación urbana y sonificación estudio de capacidad y demanda es fundamental sanear los arroyos naturales y dejar de usarlos como cloaca concordia tiene una tendencia en el crecimiento a continuar los arroyos de esa manera proteger nuestros arroyos y transformarlos en parques lineales son tareas básicas e imprescindibles en resumen la actualización de la planificación es fundamental para abordar estos aspectos claves al proyectar la ampliación de redes y servicios la planificación cuidadosa y la toma de decisiones informadas garantizarán un crecimiento más ordenado y sostenible en el futuro para finalizar es indispensable el trabajo en conjunto con las instituciones y los actores directamente relacionados con esta problemática para que del diálogo y el consenso obtener el mejor proyecto para nuestra ciudad muchas gracias bien muchísimas gracias ahora tendrás un minuto y medio para responder justamente lo que decíamos esta pregunta porque la ciudadanía de concordia tiene que votar a José Carlos Ostrowski como intendente de concordia bueno arriba concordia es el único partido vecinal e independiente de esta ciudad el único que tiene realmente la camiseta puesta de todos los vecinos de concordia somos un espacio de participación ciudadana y nuestro único compromiso es la ciudad de concordia y sus vecinos por eso estamos por fuera de los partidos tradicionales y por encima de las diferencias ideológicas estamos convencidos que tenemos que trabajar todos juntos por una concordia mejor dejando a un lado las mezquindades salir de la grieta y buscar puntos de unión cambiar la realidad de nuestra gente es nuestro objetivo necesitamos que los concordienses tengan igualdad de oportunidades pongamos todos juntos a nuestra ciudad en lo más alto donde se merece gracias arriba concordia muchísimas gracias José Carlos Ostrosky entonces y mucha suerte claro el próximo 13 de agosto vamos a invitar a Héctor Hugo Olivera primero con sus 3 minutos sobre proyección de ampliación de redes de servicios y luego el minuto y medio final para el cierre bueno vamos a hablar un poquito de la parte pragmática siendo la avianca por ejemplo tenemos inconveniencia sale agua negra no hay agua por 2 o 3 días significa que realmente hay que resolver para ayer el problema hoy para ayer vamos al barrio La Roca por ejemplo inconveniencias de cloacas y otras inconveniencias que saben muy bien de que toda la ciudad concordia lo está sabiendo así que en lo que es los pragmáticos sí o sí como dijo el señor Bogado el plan maestro que necesita concordia para resolver todas las inconveniencias de nuestra ciudad concordia así que desde el vecino generalismo de concordia estamos trabajando por y para el vecino con todas las necesidades imperantes quiero cerrar este tema porque quiero tomar ese minuto porque lo mío no es támico el tema lo mío es específico voy al tema de seguridad voy a hablar de ese tema para el minuto y medio me voy a tomar bien para el minuto y medio de cierre entonces parece bien porque votar a la confederación de concordia a lista 15 soy un comisario retirado de la fuerza tengo compromiso responsabilidad social no me voy a temblar la mano para combatir el narcotráfico sacar las armas de las calles desbaratar las bandas organizadas combatir la trata de personas y la corrupción y dentro de nuestro espacio tenemos el decomiso de narcotraficantes para recuperar los chicos que están bajo la adicción de drogas más grandes que terapéuticas que eso es prevenir y salvar vida y derecho humano la premisa ¿cuál es? la prioridad es salvar vidas ¿cuánto vale una vida? la vida no tiene precio por eso no solamente con cámaras se previene el tema de la inseguridad sino como un sistema de cuadrículas tomando cuatro manzanas con cada vehículo patrullero con un policía retirado con un policía adicional podemos resolver la parte de prevención en forma urgente para aprender todo lo que es ilícito así que desde ya mi compromiso es sí o sí viva la confederación viva la patria viva Entre Ríos el aplauso entonces muchísimas gracias para Héctor Hugo Olivera y obviamente muchísima suerte el próximo 13 de agosto vamos a invitar a Ivana Almada que se acerque a la Tril para tener sus tres minutos para desarrollar el tema de proyección de ampliación de redes de servicios y luego el minuto y medio de cierre y el por qué justamente la ciudadanía de Concordia debería votarla así que tres minutos en principio Ivana Almada bueno para comenzar quiero decir que soy orgullosamente piquetera porque pertenezco al Partido Obrero y el Partido Obrero ustedes saben una de las organizaciones principales del Partido Obrero es el Polo Obrero que somos piqueteras y piqueteros y que tiene una razón de ser porque todos absolutamente todos los gobiernos que han pasado en este tiempo y hablemos de los últimos 40 años de la democracia que tenemos ¿no? de la última dictadura militar han atacado sistemáticamente a la clase trabajadora a la cual pertenezco y por eso nos es necesario salir a reclamar a la calle por una piba que matan porque no accedemos a un salario que nos alcance a fin de mes para comer porque no podemos acceder a los servicios básicos porque nos matan las pibas en la cara y parece que acá no ha pasado nada bueno eso quiero decirles que soy piquetera respecto a lo que tenía que ver básicamente con la propuesta del tema del tópico quiero decir que en principio nosotros una de las cuestiones digamos que vamos a llevar adelante es quitar el impuesto al consumo de luz que tiene que ver con uno de los servicios que pagamos todos los concordienses y las concordienses y que lo pagamos muy caro a pesar de estar viviendo en un lugar donde se produce la energía esa tasa que se cobra municipal está atada al consumo y está disfrazada de iluminación pública yo tengo el mismo foco durante toda mi vida frente a mi casa pero resulta que el impuesto está atado al consumo bastante tramposo el impuesto municipal bueno ese es uno de los puntos principales obviamente el acceso está en servicio de toda la sociedad de concordia otra cosa que nos parece importante otro de los puntos que nos parece importante es el acceso como dice acá a la vivienda de todas las clases populares de todas las personas que viven digamos en situación como lo han nombrado quienes me antecedieron en el uso de la palabra gente que no puede acceder a un terreno porque la verdad que es incomparable con un salario de trabajador o trabajadora gente que no puede ni siquiera acceder a un alquiler por eso nosotros queremos implementar el impuesto a las viviendas ociosas y a los terrenos ociosos para poder llevar esa guita a la construcción de viviendas populares como puede ser que alguien tenga 4 o 5 casas y que haya gente que no tenga ni siquiera donde vivir bueno Ivana si voy porque me debieran votar minuto y medio entonces porque concordia debería votar Ivana Almada bueno ustedes saben yo soy docente trabajadora de la educación militante gremial deberían votar al frente de izquierda de trabajadores unidad en este caso el partido obrero porque somos quienes sistemáticamente hemos defendido los derechos de las y los trabajadores porque lo vamos a seguir haciendo porque estamos en las calles cada vez que nos atacan porque estamos con las mujeres porque estamos con las disidencias porque estamos cada vez que existe una injusticia y que este sistema judicial y que todos los gobiernos que nos antecedieron miran para otro lado en el caso de concordia exactamente lo mismo ha gobernado 40 años el peronismo en esta ciudad y hoy está considerada más allá de las mediciones que se cuestionaban en el debate anterior la ciudad más pobre del país y esto que significa que hay que cambiar que hay que cambiar pero para donde cambiamos le damos el voto a la derecha no la mayoría la mayoría de la población es la población trabajadora y ninguno de los que han gobernado hasta acá han defendido los derechos de las y los trabajadores así que este 13 voten al frente de izquierda unidad y de trabajadores muchas gracias muchas gracias Ivana Almada y obviamente muchísima suerte el próximo 13 de agosto vamos a invitar a Francisco Ascue a hacer uso de sus 3 minutos para desarrollar sobre la proyección de ampliación de redes de servicios y luego el minuto y medio de cierre Francisco Ascue 3 minutos muchas gracias Matías bien cuando pensamos en la concordia del futuro en la concordia del progreso en la concordia pujante y ordenada por la cual venimos a trabajar y hablamos de esta idea de generar las condiciones para el desarrollo para que el sector privado pueda crecer para que podamos generar riqueza también somos conscientes de cuál es el rol del estado municipal también somos conscientes que debemos generar alianzas estratégicas con el sector privado pero que también este proyecto el que venimos a ofrecerles el de ahora concordia el de ahora entre ríos de la mano de Rogelio Frigerio y el proyecto nacional es un proyecto que entiende cuáles son las necesidades de nuestra población de nuestra provincia y sobre todo de nuestra ciudad y por eso venimos a dar nuestra palabra a asumir un compromiso frente a ustedes públicamente de que vamos a llevar y ampliar la red de servicios públicos esas obras esos servicios públicos que debemos hacer llegar a todos nuestros ciudadanos sobre todo a los más postergados a esos que les han tendido una emboscada a los que han empobrecido esos van a ser los primeros ahí tienen que estar las obras ahí tienen que estar las redes de cloaca el agua potable ahí tienen que llegar los servicios lo otro lo otro va a esperar las baldosas de la plaza van a esperar bueno ahora ya las cambiaron 30 millones en cada plaza pero créanme que nuestro gobierno para los que dicen que son gobiernos populares no tienen nada de popular ponen la plata en la concordia que quieren mostrar les vamos a enseñar a ser un gobierno para el pueblo para el desarrollo y para el crecimiento por eso en esta construcción que queremos llevar adelante lo vamos a hacer con la ciudadanía con las instituciones las instituciones tienen algo muy poderoso que es la pasión por lo que hacen el amor la permanencia en el tiempo las gestiones tienen 4 años 8 años después viene otro hace otra cosa las instituciones permanecen en el tiempo son eficientes por eso vamos a sumar a las instituciones vamos a sumar a los colegios profesionales vamos a sumarlos para que nos ayuden a controlar estas obras que venimos a proponer y una cuestión muy importante este proyecto está construido desde hace mucho tiempo con nuestros equipos y les pido a los ciudadanos que presten atención que voten a conciencia de acá hasta el 13 de agosto tienen tiempo analicen cuál de los espacios tienen mejores proyectos mejores equipos los nuestros les puedo asegurar que tienen un altísimo nivel porque vamos a saber qué hacer desde el primer día que nos toque gobernar Muchísimas gracias Francisco Ascué ahora sí entonces minuto y medio final si bien ya estaba un poquitito haciendo referencia a esta pregunta pero se lo hacemos nuevamente ¿por qué Concordia tiene que votar a Francisco Ascué como próximo intendente de Concordia? Mire, yo hasta el año pasado hasta el 1 de octubre del 2022 fui fiscal en esta ciudad estaba en un lugar la verdad donde estaba cómodo donde tenía tal vez el futuro asegurado podría decirlo en términos profesionales por lo menos conocí mi ciudad profundamente conocí sobre todo esa Concordia que queremos cambiar la que nos duele y entiendo estoy convencido que la herramienta de transformación más poderosa que tenemos es la política por eso vengo a reivindicarla como herramienta por eso me he sumado a un proyecto político que viene hace mucho tiempo consolidado con los distintos partidos que conforman hoy nuestro frente somos el espacio más amplio y plural que tiene hoy Concordia los espacios los sellos institucionales y todos estos proyectos este conjunto de profesionales maravillosos que hoy forman parte de ahora Concordia y les pido el voto porque entendemos que podemos transformar esta ciudad quiero ser el próximo intendente de Concordia y quiero gobernar con ustedes con el pueblo y para el pueblo quiero estar con las instituciones quiero estar con el sector privado y les quiero dar un mensaje a ustedes a los que apuestan por nuestra ciudad a los emprendedores a los comerciantes a los desarrolladores de proyectos productivos a ustedes les digo que vamos a estar junto a ustedes y para terminar por la admiración que les tengo les quiero dejar un aplauso Muchísimas gracias Francisco Ascue otro de los precandidatos a intendente y obviamente muchísima suerte el próximo 13 de agosto vamos a invitar a que se acerque al atril Eduardo Beswit quien desarrollará durante 3 minutos la proyección de ampliación de redes de servicios y luego tendrá el minuto y medio para cierre así que Eduardo Beswit todo suyo los 3 minutos Bueno me encanta esto había sido que con Ivana tenemos algo en común que es bajar eliminar los impuestos a la luz así que vamos para adelante todo es posible y está bien la política tiene que hacer así tenemos que juntarnos porque la política digamos hay temas que no son ni de izquierda ni de derecha son de sentido común no podemos estar discutiendo la cuadratura del círculo ¿no es cierto? Bueno es un chiste con todo cariño Ivana voy a hablar del tema de la proyección de ampliación de redes de servicios próximamente si no se demora más vamos a tener una planta potabilizadora mundial para 200.000 habitantes con lo cual vamos a tener agua para tirar al techo también vamos a tener una planta de tratamiento de residuos cloacales Juan Carlos debe ser para 200.000 también o sea que le vamos a poner la bomba que dice Roberto la vamos a terminar perfecta y otra cosa que les voy a decir todo eso eso es hermoso maravilloso y nosotros apostamos a eso vamos a mantener todo lo que está bien hecho eso ya lo dije en el encuentro de Pompeya pero hay un detalle vamos a cambiar toda la cañería de Concordia la cañería maestra porque los caños que tienen creo que 150 años ¿no? o 100 años revientan por todos lados me imagino cuando la planta potabilizadora inyecte la presión disculpen disculpen yo quiero hacer de este encuentro un encuentro agradable y la verdad que disfrutamos todo yo no miro el pasado le digo la verdad soy re optimista yo creo que hemos llegado tan abajo en Argentina que el próximo periodo nosotros reventamos para arriba ¿no es cierto? porque ya más no vamos a poder tocar para abajo y la juventud la verdad yo soy siempre optimista todo tiene solución en la vida todo si fracaso en política tal vez estamos hablando allá con mis compañeros tal vez pongamos una iglesia evangélica o algo así nos gusta predicar pero bueno la gente nos va a acompañar con el voto volviendo al tema serio de esto para nosotros es muy importante es fundamental el saneamiento nosotros queremos tener agua y cloaca para toda la gente para todos los barrios eso es saludable y hay recorrido los asentamientos todos los lugares no hay agua y el que tiene agua no sale no sale agua entonces nosotros para eso para nosotros va a ser nuestra prioridad el tema de la obra pública sobre todo apuntando a esto que le conté Eduardo muchísimas gracias los tres minutos sobre proyección de ampliación de redes de servicios ahora minuto y medio final de cierre porque concordia debería votarte bueno yo creo que tengo buen humor no pero en serio nosotros representamos la libertad nosotros creemos en el individuo el Estado es imprescindible lo queremos al Estado pero lo queremos funcionando siendo ejecutivo siendo inteligente solucionando nuestros problemas porque para qué tenemos el Estado el Estado lo tenemos para que haga lo básico que me tape el bache que me junte la basura y que si ve a uno que está tirando basura como hoy me pasó en mi barrio en mi casa no sé quién pero seguramente en un auto vienen y te tiran la bolsa de basura que con las cámaras lo identifiquemos y lo vayamos a buscar y lo sancionemos en el tribunal de falta y proponemos nosotros no queremos sanciones pecuniarias queremos que ese individuo mal educado cumpla una tarea comunitaria que aprenda entregando parte de su tiempo para aprender a no hacerlo más así que por eso nos tienen que votar y además porque somos un grupo tenemos equipo tenemos decisión tenemos coraje tenemos convicción para cambiar todo lo que está mal así que el 13 de agosto yo los invito a todos a que apoyen la lista 503 la de la libertad avanza y creo que si gano los voy a llevar a todos ellos a mi gabinete porque vamos a sumar acá así que bueno viva la libertad carajo bien muchísimas gracias Eduardo Besswitz y obviamente muchísima suerte el próximo 13 de agosto vamos a invitar al siguiente precandidato él es Leandro Lapidus tres minutos para hacer referencia sobre la proyección de ampliación de redes de servicios y luego minuto final del por qué debería votar concordia a Leandro Lapidus tres minutos en principio en pleno siglo XXI no podemos estar todavía hablando de si todos los rincones de la ciudad de concordia tienen cloaca cordón cuneta y agua potable obviamente esto es un compromiso que el municipio que venga va a tener que asumir sea del color que sea la urbanización baja los niveles de todo tipo de cosas por ejemplo los hechos delictivos créanme que yo hace un año y no tengo por qué negarlo no había visto ninguna de las cosas que vi no tengo ni una vasta experiencia y demás salvo en el sector privado y en las instituciones si haber participado en el corto tiempo que participé en la política no nos moviliza para algo entonces no nos moviliza nada la realidad de concordia es triste en el primero de los casos y segundo grave entonces acá y en esto hay que ser claros no hay nadie mágico que va a venir a solucionar nada acá la política va a tener que trabajar y para eso vamos a tener que saber rodearnos de los mejores y tener consensos no solamente con nuestros espacios sino con los espacios políticos opositores tenemos que ser maduros de una vez en este aspecto para empezar a enfrentar la problemática no solo de concordia sino de la provincia y de la nación las mejores soluciones no van a venir con ninguna propuesta importada desde afuera somos los concordienses los que tenemos las soluciones para nuestras problemáticas nosotros vamos a descentralizar el municipio vamos a hacer 8 centros de gestión municipal para que el municipio esté cerca del vecino pero aparte vamos a poner un complemento lo vamos a digitalizar a través de la aplicación tu municipio vos vas a poder acceder a todos los trámites burocráticos que hoy el municipio de alguna manera frenan y esto no es imposible en ciudades que tienen las características como concordia como por ejemplo Zárate se han aplicado a través de módulos y han funcionado vamos a tener que tener la decisión política para eso y vamos a tener que entender de que es de la mano del vecino de donde van a salir las mejores soluciones vamos a tener que escuchar al vecino esto es así porque por más ejercicio de control que podamos tener y mejores administradores que seamos créanme que son los vecinos los que están padeciendo las problemáticas los que realmente van a ejercer el control y nos van a decir cuáles son realmente sus problemáticas nosotros tenemos ese compromiso realmente tenemos ese compromiso y tenemos la vocación de servicio necesaria para hacerla porque como algunos de los que hablaron acá la mayoría de los que estamos en el espacio Concordia Cambia también estábamos en una zona de confort que decidimos abandonar ¿por qué? porque la generación de nuevos líderes es realmente importante para tener esa concordia que nos constaron nuestros padres la perla del Mercosur pero tenemos que empezar la fuerza joven de Concordia Cambia supo vincularse con la experiencia de los mayores que nos acompañan y este es el espacio que tiene la propuesta de transformación real para Concordia Leandro Lapidus muchísimas gracias por estos primeros tres minutos ahora sí minuto y medio y esta pregunta que decíamos ¿por qué Concordia debería votar a Leandro Lapidus? bueno un poco lo dije realmente somos ciudadanos comprometidos con esta transformación creo que Concordia Cambia pasa por encima de Leandro lo de Leandro es una circunstancia por haber pasado por algunas instituciones pero creo que tiene esa particularidad sobre todo de gente nueva y gente joven que es la que nos va a garantizar las continuidades creo que somos una coalición que se pensó como una coalición de gobierno y no solamente electoral no estuvimos en ningún tipo de peleas para obtener ningún cargo el sábado había que diputado que senador nosotros nos mantuvimos se nos inclinó la cancha vamos con una boleta que llega hasta el gobernador tenemos un candidato gobernador que es Pedro Galimberti que fundamentalmente es un entrerriano para la provincia de Entre Ríos con ejemplo para mostrar no están en las luces de la capital federal las luces las opciones y las soluciones que necesita la ciudad de Concordia nosotros en Concordia Cambia queremos una concordia parecida a Entre Ríos no al conurbano bonaerense así que para el 13 de agosto toda la fuerza acompañar la 512 y en diciembre a sostener el gobierno porque los que se van a ir seguramente van a ser lo imposible para que no nos vaya bien muchas gracias Leandro Lapidus otro de los precandidatos entonces muchísima suerte también el próximo 13 de agosto vamos a invitar al siguiente precandidato Eduardo Agustín Azueta los primeros 3 minutos proyección de ampliación de redes de servicios y luego tendrá el minuto y medio para cierre así que primeros 3 minutos Eduardo Azueta bien indudablemente tenemos un gran déficit en el sistema de obras públicas en la ciudad venimos con un retraso más que importante y esto tiene que ver con una ciudad que no funciona debidamente una ciudad trabada una ciudad con un mercado de trabajo chico y de mala calidad y no hay ciudad que pueda crecer armoniosamente con un mercado de trabajo de esas características nosotros para revertir esta situación entendemos que hay que trabajar muy fuerte en 3 ejes en el fortalecimiento del mercado de trabajo debemos de ser mucho más conscientes de la importancia de este eje a nivel social y trabajar todos toda la clase política el sector privado por supuesto todavía adelante el sector intermedio todos con un objetivo muy claro fortalecer el mercado de trabajo de la ciudad otro eje estratégico para reordenar la ciudad a través de la obra pública tiene que ver con el funcionamiento del municipio nosotros proponemos reordenar el funcionamiento del municipio y a diferencia de la mayoría de las cosas que se hacen de abajo para arriba el ordenamiento del municipio se hace de arriba para abajo con una intendencia clara honesta con mensajes coherentes con una actitud ejemplar de respeto al trabajador de respeto al saber técnico que hay en la municipalidad poco a poco ir reordenando todas las cadenas de mando que hay en el municipio y van a ver que con mucho menos vamos a poder hacer muchísimo más y el tercer eje tiene que ver con la forma en que nosotros gestionamos lo público la forma precaria en que gestionamos lo público acostumbrados a resolver los asuntos públicos por debajo de la mesa con poca información sin una sociedad civil activa sin una oposición que realmente ponga frenos y contrapesos al ejecutivo donde todo pasa pasa lo de las termas y pasa pasa lo de la tortuga alegre y pasa pasa lo de las plazas carísimas y pasa pasa un subsidio a un hombre como camejo y pasa y todo pasa y tenemos que ser perfectamente conscientes de que es hora de que nos empecemos a ordenar de otra manera de que empecemos a gestionarnos bajo el principio de la transparencia nos conviene ese es otro de los aspectos que va a hacer que la ciudad vaya para arriba y nos ayude individualmente porque una ciudad que va para arriba es una ciudad que nos empuja a todos en ese sentido gracias bien así están los primeros estos tres minutos justamente Eduardo Azueta haciendo referencia a la proyección de ampliación de redes de servicio ahora sí minuto y medio para cierre por qué Concordia debería votar al espacio que tiene como precandidato intendente Eduardo Agustín Azueta bien porque va a votar un espacio con una actitud netamente constructiva muy especial en la vida política de la ciudad que se forjó básicamente a pulmón desarrollando políticas sin presupuestos sin gastar haciendo mucho con casi nada que puso mucho tiempo mucho esfuerzo individual que nace desde una ONG que nace de un grupo humano que descuidó muchas cosas y que se abocó a la ciudad y que le dio mucha profesionalidad a la política y que tiene muy en claro que el camino de Concordia es el desarrollo la honestidad y la profesionalidad y es un proyecto que tiene espaldas propias de trabajo y por eso vamos a ir a competir con una boleta corta porque tenemos nuestras espaldas nuestra identidad y Concordia necesita reorganizarse en clave de desarrollo nos conviene reorganizarnos en clave de desarrollo y para ello hace falta un equipo de gobierno con claridad con honestidad con trayectorias claras con trayectorias de trabajo que de alguna manera no parta de la trenza misma de la política y que más allá de los colores políticos tenga muy en claro que es ese el desafío de nuestra ciudad muchas gracias Eduardo Azueta muchísimas gracias y mucha suerte obviamente el próximo 13 de agosto en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias las paso ahora sí el momento los 3 minutos para Juan Carlos Cresto para desarrollar el tema de proyección de ampliación de redes de servicios y luego tendrá el minuto y medio de cierre Juan Carlos Cresto 3 minutos la verdad que yo no sé si soy simpático o no pero no le voy a decir no le voy a hacer promesas fácil que después no voy a poder cumplir a esta altura de mi vida soy realista y digo lo que realmente me comprometo a hacer y Concordia tiene un problema grave que es el de la vivienda yo ya tengo redactada la ordenanza para declarar la emergencia habitacional en Concordia que es el problema más grave que tiene la ciudad de Concordia y que también se la voy a pasar a los candidatos a intendente porque van a tener que trabajar mucho para resolver el problema de las 9.000 familias que en Concordia no pueden acceder a un terreno para hacerse su vivienda en el tema del mercado laboral he trabajado con un grupo de profesionales en un proyecto de un mercado concentrador para toda la Mesopotamia para un millón de habitantes para estar en el parque industrial sobre la ruta 14 que va a generar trabajo para toda la región entre 25 y 30 mil puestos de trabajo también se lo pasé a los candidatos a intendente por si alguno de ellos llega hay que impulsar ese proyecto porque va a cambiar la matriz productiva de Concordia así que y Concordia es la ciudad más pobre de las 30 la Argentina tiene 2.000 ciudades entre grandes medianas y chicas la pobreza se mide en 30 ciudades que son las más ricas de la Argentina más Concordia o sea que Concordia es la más pobre de las 30 más ricas que tiene la Argentina pero tiene un problema que sus economías regionales ocupan mano de obra no calificada por eso tenemos un grave problema de muchas familias de Concordia que son concordiense que salen a trabajar todos los días pero que viven precariamente en casillas de costanero viven precariamente con sus hijos y yo creo que resolviendo ese problema habitacional de Concordia vamos a resolver muchas cosas para todos los concordienses fundamental el tema de la seguridad dándole bienestar y mejor calidad de vida a todos los concordienses y este es el compromiso que yo hago el compromiso de que si soy intendente pegarle una sacudida a la burocracia municipal para que todos ustedes las inmobiliarias puedan trabajar y vender terrenos que tienen 14 16 loteos frenados de la municipalidad que esto hace que la clase media y mucha gente no pueda acceder a un terreno para hacerse su casa porque mucha gente está en condiciones de hacérsela pero no puede acceder a los terrenos porque son muy caros así que mi compromiso es trabajar o sea los pocos años que me quedan muchos me dicen que estoy más para Feliciano y la Jera que para ser intendente entonces los pocos años que me quedan los estoy ofreciendo a la comunidad de Concordia por la experiencia que tengo de haber sido dos veces intendente de resolver los problemas que tiene la ciudad que es la ciudad más pujante de la costa del Uruguay y que gracias a que Enrique fue esos 3 años 4 a Buenos Aires ha traído obras de infraestructura importante para Concordia porque todos los accesos nuevos la planta de residuos coacales que se está licitando para hacer para Concordia porque es una política del Banco Mundial de sanear el río Uruguay por lo tanto todas las ciudades de la costa del río Uruguay tienen que tener plantas de tratamiento de residuos coacales o sea que Concordia necesita de dirigentes que trabajen con toda la comunidad nosotros cuando fuimos intendentes trabajamos con toda la comunidad con el centro de industria y comercio con la asociación de cicultores le dimos a Sodeco creamos el EMAP en el parque industrial y le dimos a Sodeco que administra el parque industrial o sea que estamos como empresarios conocemos bien la situación de los empresarios de Concordia los empresarios estamos para ganar plata entonces sé cómo trabajar con el sector empresario sé cómo llevar el desarrollo a esta ciudad así que yo me ofrezco a los concordienses para ser intendente cuatro años más no creo que vaya a ir por la reelección después de esos cuatro años pero y si no acá hay algunos candidatos que ya me ofrecieron de asesores el amigo Ascué que un día me amenazó que me iba a meter preso porque fui a defender una familia que estaba desalojando francolini de unos terrenos municipales fui a defenderla y el juez me manda decir que salga de ahí porque me va a meter preso pero ahora le dijo que si llega a ser intendente me lleva asesor así que estoy dispuesto a colaborar con cualquier candidato no, no y también este la pido también me ofreció ser asesor de él así que yo estoy para colaborar con todas las instituciones con todos los concordienses y si me toca y si no gano no hay ningún problema me voy a pescar y a disfrutar los años que me quedan muchas gracias muchas gracias Juan Carlos Cresto entonces el último de los precandidatos obviamente muchísima suerte también el próximo 13 de agosto hay mucha gente le cuento a la gente detrás de cámara voy a pedir un fuerte aplauso que se escuche este aplauso para la gente de la red inmobiliaria Concordia para cada uno de los precandidatos que nos acompañaron en esta jornada como ser Carlos Beguit Francisco Ascué Roberto Niez Leandro Lapidus Julio Bogado Juan Carlos Cresto Eduardo Azueta Iván Almada Héctor Hugo Oliveira José Carlos Ostrowski y Juan Carlos Vargas bueno que no nos estuvo acompañando también tenemos que mencionar estaban todos invitados algunos no han asistido aquí a esta exposición es en el caso de Eduardo Cristina Ángel Giano Alfredo Francolini Armando Gay Héctor Agustín Galarza no nos pudieron acompañar pero muchísimas gracias también gente gracias a todos a ver vamos a pedir Roberto a ver un segundito ahí estamos cerrando ya estamos cerrando la transmisión muchísimas gracias a todos por habernos acompañado gracias Red Inmobiliaria Concordia por esta iniciativa gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado a través de los de YouTube de Facebook y el próximo 13 de agosto gente como siempre lo digo hacer uso de este derecho que tenemos los argentinos que es poder votar y elegir a nuestros representantes será hasta la próxima muchas gracias pero no estamos Gracias. Gracias.